Capítulo 7 Harry no recordaba haberse sentido nunca tan nervioso o incómodo. Ni siquiera cuando esperaba su turno para enfrentarse a un dragón en su cuarto año. Él y Susan estaban sentados juntos en el segundo nivel del autobús noctámbulo mientras se dirigía a toda velocidad hacia Londres para el inicio de su cita. Harry no dejaba de mirar a Zack y a Gemayeni, que parecían estar disfrutando mucho del viaje. Iban tomados de la mano y se reían con cada giro alocado. Harry no recordaba que Gemayeni luciera o sonara tan feliz en todos los años que la conocía. Era como si estar con Zack la relajara de alguna manera. Harry sonrió de verdad al pensar en cómo habría sido si de hecho hubiera empezado a salir con Ron. Incluso más tensa y preocupada de lo que era normalmente, Hannah y Neville también parecían estar disfrutando mucho del viaje. Hablaban en voz baja entre ellos a unos cuantos asientos de distancia. Harry se preguntaba cómo su tímido compañero de dormitorio parecía estar tan a gusto. Neville había admitido antes de que aparecieran las chicas que ésta iba a hacer su primera cita con Hannah. A los ojos de Harry, podían haber estado juntos unos meses. Decidió que le pediría consejo a Neville tan pronto como pudiera. Harry intentó varias veces iniciar una conversación con Susan, pero no se le ocurría nada que decirle. A medida que pasaba cada minuto, Harry se arrepentía de haber invitado a salir a Susan. Lo único que podía pensar era en lo desastrosa que había sido su única cita con Cho Chan y en lo muy probable que fuera a arruinar también esta cita. El autobús Noctámbulo se detuvo en un callejón que daba a una transitada calle de Londres y las tres parejas se marcharon. En cuanto Harry bajó del autobús, éste se alejó rugiendo y desapareció entre el tráfico. Entonces, ¿quién quiere pizza? Preguntó Hannah. Todos los chicos asintieron y Hannah le sonrió a Susan, con quien había planeado la cita. Sabían que era casi imposible para cualquier adolescente resistirse al sensual atractivo de la pizza. Por aquí, la rubia les hizo una seña a todos. Hannah, con Neville a su lado, condujo a las otras parejas a una pizzería a la que ella y Susan habían ido antes con la tía de Susan. Harry la reconoció cuando cruzaron la puerta principal y su estado de ánimo mejoró. Era la misma a la que Amelia lo había llevado antes. ¿Por qué no van a jugar unos juegos mientras hacemos el pedido? Nos reuniremos con ustedes en un minuto, dijo Hannah. Los tres muchachos se dirigieron a la habitación oscura donde había varios videojuegos esperando a ser jugados. Guau, dijo Neville mientras miraba los armarios. ¿Alguna vez jugaste a un videojuego, Neville? Preguntó Zack. No, aunque me enteré de ellos por de Aniseamus, dijo Neville. Prueba esto. Es bastante fácil y un clásico, dijo Zack, entregándole algunas monedas a Neville. ¿Cómo sabes de videojuegos? Preguntó Harry. No eres de sangre pura, cita, sintió Zack. Susan también, pero debes saber cuánto adora su tía el mundo Magel. Mi padre es igual, también mi madre. Mi padre está loco por el cine. Nos lleva al cine todo el tiempo. A mí me enviaron a la escuela primaria Magel antes de Haworth porque mis padres querían que tuviera una educación completa. Sin embargo, no hay muchas familias de sangre pura como esa. La mayoría de los sangre pura no son muy diferentes a los Malfoy. Neville se acercó al juego de MS. Pac-Man mientras Zack y Harry hablaban y vieron la demostración durante unos minutos antes de poner su moneda e intentar jugar su primer videojuego. Tanto Harry como Zack separaron a ambos lados de Neville, observando el progreso del niño. Neville parecía disfrutar mucho del desafío, aunque le fue bastante mal en su primer intento. ¿Puedo intentarlo otra vez? Preguntó Neville y Zack felizmente le entregó unas cuantas monedas más al Gryffindor. Entonces, Harry, dijo Zack mientras Neville movía a la señorita Pac-Man por el laberinto. ¿Cómo se conocieron Susan y tú? Es muy complicado, dijo Harry con sencillez. Zack sonrió. Por lo general lo es. Es solo que nunca antes la había escuchado decir nada sobre que le gustas. En realidad, de todas las chicas de Ufflepuff de nuestro año, solo Salian parece pensar que eres el estándar con el que se debe medir a todos los chicos. Sin ofender, Harry le restó importancia y Zack continuó. Es solo que hasta que aparecí hoy, no tenía idea de que a Susan le pudieras gustar. Parecías muy nervioso con ella, dijo Neville, con los ojos fijos en el juego, como si no estuviera seguro de si querías estar aquí hoy. Como dije, es complicado, dijo Harry. No quiero entrometerme, Harry. Y entiendo que es asunto tuyo, pero ella es mi amiga y sé que si alguna vez lastimo a Gemma y Eni, tú serías uno de los primeros en atacarme. Bueno, tú y Weasley. Así que debes saber que siento lo mismo por Susan. Tiene un corazón de oro y se merece lo mejor, dijo Zack con calma. ¿Por qué nunca la invitaste a salir? Preguntó Harry. Susan le había dicho que tenía sentimientos por Zack antes, y Zack parecía bastante protector con Susan ahora. Para ser honesto, casi lo hice. Zack se encogió de hombros. No quiero decir demasiado porque realmente no es asunto tuyo, pero hubo un momento que tuvimos a fines del año pasado que me hizo considerarlo por un tiempo, pero Gemma y Eni, no sé. Tal vez fue porque tiene tanto control, o parece tener tanto control todo el tiempo. Es diferente a cualquier otra chica que haya conocido, y aunque yo era un completo idiota al principio de Leth, se tomó el tiempo de hablar conmigo. En realidad, fue por ella que tuve que analizarme a mí mismo detenidamente. Después de un tiempo, simplemente no podía dejar de pensar en ella, y simplemente tuve que seguir mi instinto. Harry asintió. Sentí lo mismo con Hannah, dijo Neville cuando perdió su tercer juego. Zack se acercó para tomar su turno. Neville se giró para mirar a Harry, que escuchaba con interés. Me gustó todo el año pasado, pero no pude invitarla a salir. Hablamos mucho durante el año y la ayudé con algunas cosas de herbología. De todos modos, cuanto más tiempo pasábamos juntos, más aprendía sobre ella y más me gustaba. ¿Cómo fue que finalmente la invitaste a salir? Preguntó Harry. Neville se encogió de hombros. Después de lo que pasó en el ministerio, invitar a salir a una chica parecía fácil, sonrió Neville. Resulta que estaba equivocado, pero lo hice de todos modos. Me siento realmente perdido aquí, admitió Harry. No sé qué decirle. Es como si mi cerebro se congelara cada vez que abro la boca. La última cita que tuve fue horrible. Chan, ¿verdad? Preguntó Zack por encima del hombro. ¿Cómo lo sabes? Se preguntó Harry. Aparentemente se lo contó a todos en Ravenclaw, y las noticias se transmiten rápido. No es difícil. Solo empieza de a poco. A ella le encantan los encantamientos y la historia. No hables demasiado de Quidditch. Le gusta, pero no está obsesionada con eso como algunas personas, dijo Zack mientras jugaba. Podrías hablar sobre la vida Muggle versus la vida mágica. A ella le encantan muchas cosas Muggles, y como creciste con Muggles, seguro que hay algunos intereses en común allí. Harry asintió con la cabeza en señal de agradecimiento cuando Zack perdió su juego. Ahora le tocó el turno a Harry y entonces aparecieron las chicas. Serán unos minutos. Susan sonrió. Está bien, dijo Neville. Me encanta este juego. Ven a probar esto, se rió Hannah. Quiero ver qué tan buen conductor serías. Zack y Gemayen y también se fueron a otro juego, dejando a Harry y Susan solos una vez más. ¿Eres bueno en esto? Preguntó Susan mientras Harry luchaba con el juego. No lo parece, respondió mientras perdía otra vida. Jugó su última vida, con Susan observándolo. Parecía fácil cuando Zack y Neville habían estado jugando, pero se requería mucha más habilidad, o al menos eso parecía. Los reflejos de búsqueda de Harry no le ayudaban en ese momento. Deja que un experto lo intente, sonrió Susan mientras Harry perdía su última vida. Harry sonrió cuando Susan se acercó para dar un giro. Harry vio cómo Susan no hacía peor que él, lo que a su vez lo hizo reír levemente. Así lo hacen los expertos, se rió. Oh, cállate. Me pusiste nerviosa, dijo Susan, dándole a Harry un empujón juguetón en el hombro. Estoy seguro de que fue eso, se rió Harry. Lo fue, dijo Susan rotundamente. Veamos si puedes ganarme en eso. Siempre le doy una paliza a Hannah cuando venimos aquí. Harry y Susan fueron a ver un juego de carreras de coches y se sentaron en los asientos simulados del conductor. Susan puso unas monedas y empezó el juego. Harry había conseguido jugar a uno de los juegos de carreras de Dudley cuando los de Dudley lo habían dejado solo en la casa cuando era más pequeño. Siempre había sido uno de sus favoritos. A Harry le encantaba la idea de ir rápido en un coche cuando era más joven. Tal vez por eso le encantaba volar. Esos recuerdos de momentos robados en la pista de carreras pixelada volvieron a él y, en poco tiempo, estaba dándole a Susan una verdadera competencia. Oye, me acabas de cortar, dijo Susan indignada. Pensé que ese era el punto. Harry se rió entre dientes. Así es como quieres jugar, sonrió Susan, adelantándose una vez más a Harry. Harry simplemente se rió mientras pisaba el acelerador. Te va a pasar otra vez, advirtió Hannah. Las otras parejas habían venido a ver el partido. Creo que lo acaba de hacer, se rió Neville. Oh, no, no lo harás. Potter, dijo Susan, pisando a fondo el acelerador. Harry se rió cuando el auto de Susan apareció nuevamente en su pantalla. Hizo un desvío con su propio auto, por lo que ella tuvo que reducir la velocidad o chocar con otro auto, lo que le dio una pequeña ventaja. Está bien, ahora estás haciendo trampa, dijo Susan, aunque claramente estaba disfrutando el desafío. ¿Estoy haciendo trampa? Hace un minuto intentaste hacerme chocar contra la pared. Harry sonrió. Cuidado. Harry le advirtió Gemma y Annie cuando un camión apareció a la vista. Harry logró pasar gritando y el juego le advirtió que Susan estaba justo detrás de él y que solo quedaban 30 segundos para el siguiente punto de control para extender el juego. Por fin, alguien que le plantee un reto, dijo Hannah sonriendo. Sigue así, Harry. Te atrapé de nuevo, gritó Susan triunfante mientras pasaba a Harry nuevamente, pero él solo sacudió la cabeza ligeramente mientras invertía posiciones con Susan nuevamente justo cuando cruzaban la meta. No, gritó Susan cuando Harry ganó el partido. Quiero una revancha. Podéis volver a jugar después de comer, dijo Gemma y Annie. Acaban de llamar a nuestro número. Mientras Susan se quejaba de que la habían robado, los seis adolescentes recogieron su comida y encontraron una mesa en un rincón donde comer. La conversación fue ligera durante el almuerzo y se centró principalmente en la escuela y los amigos. Hubo conversaciones informales sobre cómo sería la vida después de Hogwarts, qué trabajos podrían tener y lo interesante que sería verlos a todos dentro de 10 años para ver cómo resultarían sus vidas. Durante todo el tiempo comieron, bebieron y se rieron. Harry comenzaba a sentirse muy cómodo y se alegró de haber invitado a salir a Susan después de todo. Deberíamos irnos si queremos llegar a tiempo a la película, dijo Hannah después de casi dos horas. Pero quiero patearle el trasero a Harry en el juego, dijo Susan, luciendo molesta. Entonces te sugiero que los dos vuelvan aquí juntos algún día y le enseñes lo que significa contrariar a una pelirroja. Hannah sonrió mientras tomaba la mano de Neville y se levantaba. Quiero ver esa revancha, sonrió Zack. Creo que Harry será el que patee traseros. Solo tuvo suerte. Eso es todo, dijo Susan mientras ella y Harry se levantaban. Harry simplemente sonrió y Susan le dirigió una mirada ceñuda que no llegó a sus ojos y que hizo que Harry sonriera. El grupo se dirigió a un cine que se encontraba a pocas cuadras de distancia. Neville, que era el único del grupo que nunca había estado en el Londres Maggle, estaba enamorado de las vistas, los sonidos y los olores de la ciudad. Harry estaba igualmente emocionado, ya que rara vez le habían permitido acompañar a los Desley en ninguno de sus viajes a Londres. Llegaron al cine y compraron entradas para la película. Cuando se acercaron al puesto de comida, Harry vio tres figuras muy familiares y se escondió detrás de Susan, que sintió mucha curiosidad y estaba confundida por sus acciones. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Harry simplemente negó con la cabeza, pero antes de que Susan pudiera preguntar más, se escuchó un agudo chillido de una voz. Tú, Harry hizo una mueca al oír la voz, y todos en el vestíbulo se giraron para ver lo que estaba sucediendo. Te lo dije, Vernon. Te dije que tenía un mal presentimiento en el auto, dijo Petunia Desley, luciendo como si estuviera oliendo algo muy desagradable. Nos está siguiendo, muchacho. ¿Esperando que te dejemos volver con nosotros? Te dije a ti y a esos otros bichos raros que nunca más nos molestarás, rugió Vernon. Que alguien llame a las autoridades. Haré que te encierren de por vida, muchacho. No volverás a molestar a nadie si me salgo con la mía. Gemma y Annie ya había visto a los Desley recogiendo a Harry en la estación de King's Cross antes, y Harry le había explicado todo la última vez que habían ido de visita. También había oído lo suficiente sobre la vida de Harry con esas personas para saber que, como mínimo, eran desagradables. Siempre había sospechado que las cosas eran mucho peores de lo que Harry había dicho, pero nunca había podido conseguir que se sincerara al respecto. No es que importara en ese momento. Todo lo que sabía era que esas personas estaban arruinando sus buenos momentos con su novio y sus amigos. Disculpe, dijo, poniéndose delante de los Desley, pero no los hemos estado siguiendo en absoluto. Ni siquiera los conocemos. Si llama a las autoridades y trata de causar problemas, me aseguraré de que mi padre llame a nuestro abogado y los demande por todo lo que tienen. Y como mi padre es un hombre muy conocido y respetado en el campo de la medicina, no tengo dudas de que ganaríamos nuestro juicio. Así que, tal vez sería mejor que usted fuera y disfrutara de su espectáculo y nos permitiera hacer lo mismo. Vernon parecía dispuesto a escupir fuego al oír que una adolescente le hablaba de esa manera. Harry notó que Dudley miraba a Gemahí en y con cierta avidez. Ver sus ojillos de cerdo vagando por su mejor amiga como si fuera una gran barra de chocolate le hizo querer golpear a su prima directamente en la cabeza. ¿Hay algún problema? Preguntó el director del teatro mientras se acercaba a los dos grupos. Sí, esta gente está intentando causar problemas, probablemente para conseguir entradas gratis o algo así, dijo Susan rápidamente. Estábamos intentando ir a ver una película cuando empezaron a acosarnos, añadió Hannah. Muy bien, chicos, les voy a pedir que se vayan antes de llamar a la policía, dijo el gerente. Vernon se volvió hacia el hombre, claramente a punto de comenzar a protestar, pero Petunia, que de repente se dio cuenta de que la gente los estaba mirando, tiró del brazo de su esposo y comenzó a guiarlo fuera del teatro. Vamos, Vernon, de todas formas, hay mejores teatros que este. Harry y los demás adolescentes vieron a sus familiares salir del teatro mientras todos los observaban. El director se fue tan pronto como los desli estuvieron afuera y todos volvieron a sus propias conversaciones. Entonces, supongo que eran tu tía y tu tío, preguntó Susan. Harry asintió lentamente y Susan se dio cuenta de que estaba muy avergonzado. Interesante, comentó Susan, mirando hacia la puerta por la que habían salido los desli. ¿Qué es? Preguntó Harry. Me parece curioso que hayas podido vivir con ellos durante tanto tiempo y no hayas adquirido ninguna de sus cualidades. No tienes ni la mitad de su tamaño y tu comportamiento es mucho más agradable, la mayor parte del tiempo, sonrió Susan. La mayor parte del tiempo, preguntó Harry. Tienes tendencia a pensar demasiado en ello y eso resulta bastante poco atractivo, señaló Susan. No me preocupo, trató de defenderse Harry. Oh, eres una melancólica, dijo Gemma y Eni, habiendo escuchado a Susan y a Harry. Todo el mundo lo dice, añadió Neville. Oye, ¿de qué lado estáis vosotros dos? Preguntó Harry a sus compañeros de casa de Gryffindor. No puedes negar la verdad. Harry, estás pensativo. Gemma y Eni se encogió de hombros antes de volverse hacia la chica del mostrador y pedir un refresco de cereza. Harry, ni siquiera te conozco tan bien y sé que te preocupas por él, dijo Zack encogiéndose de hombros. Al principio pensé que era genial, pero luego escuché a las chicas hablar de ello y decir que lo odiaban. Es por eso que estuvisteis tan callados y oscos durante el tercer año, preguntó Hannah riéndose. Zack asintió tímidamente y Susan y Hannah se rieron a carcajadas. Oye, pensé que podría ayudar a que las chicas se fijaran en mí. Zack se encogió de hombros. Todos pensábamos que tenías un palo metido en el trasero, rió Hannah. Aún no creo que me preocupe, dijo Harry malhumorado. Sigue diciéndotelo a ti misma, sonrió Gemma y Eni. Tal vez se haga realidad. Oh, cállate, Harry hizo una mueca. La película resultó bastante aburrida para Harry, que tenía la mente ocupada con otras cosas, en particular con Susan. Las cosas habían ido bien con ella ese día, incluso a pesar del incidente con sus parientes. Había sido divertida y dulce con él todo el día, y se habían estado divirtiendo, lo cual era muy diferente a la última cita que había tenido Harry. Si bien al principio había estado nervioso, su ansiedad había desaparecido cuando comenzaron a jugar en la pizzería. Harry no pudo evitar comparar a Susan con Cho. Cho era muy bonito, no se podía negar, pero a ella no le había gustado mucho. Al final, lo único que quería era saber qué había pasado con Cedric Diggie. Harry no podía culparla por ello. Ella y Cedric habían estado saliendo cuando Cedric fue asesinado, pero aún así había sido bastante desgarrador cuando finalmente comprendió que a Cho no le había gustado tanto como a él le gustaba a ella. Susan también era muy bonita. Era inteligente y divertida y, en ese momento, parecía que Harry le gustaba por lo que era. Harry sabía que era una exageración suponer que a Susan le gustaba, pero al menos ella lo toleraba. Harry no estaba muy seguro de cómo se sentía respecto a su prometida en ese momento, pero sí sabía que no la odiaba. Ella lo hacía imposible al ser tan amable con él, a pesar de que casi la había matado hacía apenas unos días. Se estremeció al recordar ese día, pero lo dejó de lado rápidamente. Después de todo, no quería empezar a cavilar. Susan levantó las palomitas y le ofreció algunas a Harry, quien tomó un puñado y sonrió en agradecimiento. Susan le dedicó una suave sonrisa que le provocó escalofríos en la espalda. Se dio cuenta de que eso había estado sucediendo mucho últimamente y se preguntó si era parte de sentirse atraído por alguien. No recordaba haber sentido nada parecido cuando Cho le había sonreído. Harry se preguntó por qué este tipo de cosas tenían que ser tan complicadas. De lo único que Harry estaba seguro era de que quería ser amigo de Susan. De alguna manera, sentía que tener al menos eso contribuiría en gran medida a que el matrimonio fuera más fácil. Se preguntaba cómo sería su vida después de casarse, pero no podía imaginar nada. Tal vez era demasiado pronto para pensar en eso. Harry decidió que Susan merecía más atención de su parte y que iba a hacer un mayor esfuerzo para pasar tiempo con ella y resolver las cosas entre ellos. Tal vez fuera su cosa de salvar gente, o tal vez era que realmente quería que algo sucediera entre ellos. De eso, Harry no estaba seguro. Pero sí sabía que Susan había tenido razón cuando le había dicho que necesitaba intentar vivir su vida. De lo contrario, ¿qué sentido tenía luchar por ello? Susan estaba tan perdida en sus pensamientos como Harry. Su cita había ido mucho mejor de lo que ella había pensado. Estaba segura de que la presencia de Neville y Gemma Ian y había ayudado. Durante el almuerzo, él había hablado más que en las casi dos semanas que llevaba viviendo con ella. Había sido divertido, perspicaz y divertido. Susan todavía estaba furiosa porque los parientes de Harry habían hecho semejante escándalo. Harry se escondió tras sus paredes casi de inmediato y Susan estaba segura de que no estaba disfrutando en absoluto de la película. Lo había mirado un par de veces y sus ojos estaban desenfocados y su rostro inexpresivo. Estaba empezando a sentir que ella y Harry estaban dando vueltas en círculos. Cada vez que ella lograba atravesar sus defensas, algo sucedía y él volvía a estar detrás de sus muros, y ella se quedaba atrapada tratando de descubrir cómo atravesar su armadura. Sabía que sólo habían pasado dos semanas desde que todo había sucedido, pero a estas alturas deberían haber tenido algún tipo de relación. Sin embargo, todavía eran sólo, ella ni siquiera sabía que eran. Susan estaba empezando a considerar seriamente algunas de las sugerencias que Hannah había estado haciendo. Sí, todas tenían que ver con algún tipo de seducción física y todas tenían que ver con que ella estuviera desnuda, o casi. Pero se suponía que Harry era un adolescente promedio, y Susan estaba segura de que sería un poco más receptivo si ella se presentara con poca o ninguna ropa. Y entonces se le ocurrió una idea. Tal vez Hannah no estaba tan desencaminada. Por supuesto, Gemair ni le había advertido que con Harry había que tomarse las cosas con más calma, pero tal vez un poco de contacto físico era justo lo que Harry necesitaba. Tal vez necesitaba ver, y posiblemente sentir lo que iba a recibir, y eso lo ayudaría a confiar un poco en ella. Después de todo, los chicos eran seres físicos por naturaleza. Y Harry, a pesar de todos sus problemas y experiencias de vida, seguía siendo en esencia un chico. Cuando terminó la película, los seis adolescentes comenzaron a ponerse de pie y a prepararse para irse. Susan decidió que necesitaba actuar en ese momento. ¿Quién se apunta a ir a nadar? Hannah se giró y miró a su amiga con expresión interrogativa. En realidad no lo habíamos planeado, le recordó a su amiga. No traje traje de baño, dijo Gemair ni mirando a Susan en tono de disculpa. Hannah tiene una de repuesto que encajará, y si no, puedo transfigurarla, y Neville y Zach pueden nadar en pantalones cortos y usar un hechizo secante después. Todos se quedaban a cenar de todos modos, así que, ¿por qué no regresamos ahora? Será divertido. Susan miró fijamente a Hannah y luego a Gemairi, quienes comprendieron lo que quería decir y todos estuvieron de acuerdo. El viaje de regreso en el autobús Noctámbulo fue tan agitado y alocado como el viaje a Londres. Cuando llegaron a la casa de Susan, Susan llevó a las niñas a su habitación y Harry llevó a los niños a la suya. Les había ofrecido a Zach y Neville que les prestaran sus bañadores adicionales, por lo que ambos estaban agradecidos. Bueno, ¿qué pasa? Preguntó Hannah tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella. Simplemente decidí que quería ir a nadar. Además, los chicos no habrían disfrutado tanto como nosotras paseando por el centro comercial, dijo Susan intentando parecer inocente. Cierto. Hannah sonrió. Esa no es la verdadera razón, ¿verdad? Dijo Gemairi en ir rotundamente. No, no lo es, dijo Hannah, cogiendo su bikini y entregándole otro a Gemayeni. Le va a dar un espectáculo a Harry. No lo soy, dijo Susan, pero su rubor la delató. Oh, Susan, esta no es la manera de llegar a Harry. Lo hará sentir muy incómodo y se cerrará más que antes. Te lo dije. No puedes empujarlo, dijo Gemayeni sacudiendo la cabeza. Tal vez, dijo Susan mientras se ponía el bañador. Tal vez se vuelva a encerrar en sí mismo y yo vuelva a estar como cuando me enteré de que él y yo nos íbamos a casar. Pero tal vez no. Tal vez lo que necesita es ver que no voy a hacerle daño. Tal vez, si prueba lo que está por venir, le guste y quiera más, y entonces empiece a hablarme de verdad. Esto es realmente una mala idea, dijo Gemayeni dubitativamente. Creo que es genial, sonrió Hannah. ¿Cuál es tu plan? A nadar, dijo Susan con sencillez. Quizá un poco de coqueteo. Solo estoy tanteando el terreno, sin ánimo de hacer un juego de palabras. Pero creo que si lo hago bien, Harry y yo habremos hecho un gran progreso hoy. No puedes esperar que se enamore de ti porque te ves increíble en ese bikini, le advirtió Gemayeni. Y ya has avanzado con él. Ha estado sonriendo casi todo el día y, créeme, Harry no sonríe fácilmente. No espero que se enamore de mí, dijo Susan sonriendo. Y gracias por el cumplido. Lo único que quiero es que Harry comprenda que en la vida hay más que entrenar para la guerra. Toma, toma, asintió Hannah. Gemayeni suspiró, pero asintió con la cabeza a regañadientes y prometió que no diría, te lo dije, cuando el plan fracasara. Las chicas cogieron toallas y bajaron las escaleras una vez más para encontrar a los tres chicos en traje de baño sentados en la mesa esperándolas. En el momento en que Susan vio la cara de Harry, supo que había tenido razón. Sus ojos casi se le salieron de las órbitas cuando la vio con su bikini de tiras azul pálido. Susan tuvo que admitir que le quedaba un poco pequeño en la parte superior, pero solo por poco. Los lados de sus pechos eran más que un poco visibles, pero no había intentado ajustarlo como lo habría hecho normalmente. ¿Estáis todos entrando? Preguntó con una sonrisa antes de sumergirse en el agua fría. Todos entraron y comenzaron a jugar. Al principio, Susan se mantuvo alejada de Harry, lo que le permitió acostumbrarse a verla como era. No quería que tuviera algún tipo de ataque y terminara en San Mango teniendo que responder un montón de preguntas sobre cómo Harry Potter había muerto al ver a una chica casi desnuda. Sin embargo, pronto nadó más cerca de él y lo salpicó. Comenzaron una amistosa interacción acuática. La guerra que llevó a Susan a saltar sobre él y sumergirlo en el agua. Su plan fracasó cuando Harry la arrastró con él, agarrándola de la pierna. Tosiendo y farfullando cuando resurgió, sonrió para sí misma. Harry había iniciado el contacto. Y a diferencia de lo que había dicho Gemma y Ení, él no había vuelto corriendo a la casa cuando ella había saltado sobre él. Susan también estaba muy contenta de haberse afeitado las piernas ese día. La primera parte de su plan estaba funcionando. Para la siguiente parte, necesitaba la ayuda de Hannah. Así que se concentró en salpicarla. La rubia siguió el plan de Susan y comenzó a tomar represalias. Las amenazas se volvieron cada vez más retorcidas, hasta que Hannah hizo una atrevida promesa de arrancarle la parte superior de la camisa a Susan frente a todos. Susan inmediatamente se refugió detrás de Harry, presionó sus pechos contra su espalda y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. Harry me protegerá a mí y a mi dignidad, declaró Susan. Oh, creo que Harry podría estar dispuesto a ayudarme, Hannah sonrió con sorna. Harry no respondió, pero Susan supo por la mirada de Hannah que Harry debía haberlo estado considerando. Susan se volvió hacia Gemma y Ení, que en verdad parecía impresionada. Susan se sintió verdaderamente reivindicada ahora. Parece que te has estado divirtiendo, dijo Amelia, saliendo de la casa. Todos se giraron y saludaron al jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. Harry, tu entrenamiento para mañana fue cancelado, así que me temo que tendrás que quedarte en casa. Está bien, dijo Harry. Estoy seguro de que encontraré algo con lo que ocuparme. Susan notó que la miraba mientras hablaba y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Susan vio que Hannah le hacía un gesto con el pulgar hacia arriba y salpicó a su amiga. Oh, no empieces con eso otra vez, gruñó Hannah, saltando hacia su mejor amiga. Harry, ayúdame, suplicó Susan. No te metas. Harry, le espetó Hannah. Susan necesita aprender a luchar sus propias batallas. No puedo hacer eso, dijo Harry sonriendo, apartando a Hannah de Susan y arrojándola hacia Neville, que se dirigía hacia ellos. Neville atrapó a su novia, pero ambos se sumergieron en el agua por un momento. Gemma y Annie dice que tengo una habilidad especial para salvar a la gente y no puedo permitir que alguien se ahogue, incluso si ella fue la que empezó. Además, le debo algo, dijo Harry, salpicando a Susan. Oye, se supone que deberías estar de mi lado. Los adolescentes disfrutaron de una cena ligera al aire libre antes de que Zack, Gemma y Annie y Neville tuvieran que irse. Susan sintió una punzada de celos al ver a Hannah y Neville despedirse, pero sabía que había avanzado mucho con Harry y estaba ansiosa por ver qué fruto daría esta semilla en particular. Además, había sido realmente divertido y más que un poco excitante para ella también. Harry se despertó justo después de la una de la mañana. Se había acostado así a poco más de una hora y le costó conciliar el sueño, ya que su mente no dejaba de reproducir los acontecimientos del día. La mayor parte del tiempo, Harry se había concentrado en las cosas que habían sucedido en la piscina esa tarde. Susan había sido muy física con él y Harry lo había disfrutado mucho. La forma en que ella lo había usado como escudo para protegerse de la ira de Hannah realmente lo había afectado, e incluso ahora, mientras recordaba la sensación del cuerpo cálido y suave de Susan presionado contra él, partes de su propio cuerpo reaccionaron. Si Harry no se hubiera prometido a sí mismo que haría un esfuerzo más concertado con Susan, eso lo habría consolidado. Después de la cena, Gemayeni lo había llevado aparte antes de irse a casa y le había preguntado si estaba bien. También le reveló que sabía que Susan iba a ser un poco más directa con él y que a ella, Gemayeni, le preocupaba cómo podría manejarlo. Estoy bien, Gemayeni. De verdad, le había dicho. Sé que no tengo mucha experiencia con chicas, pero no creo que vaya a encerrarme. Fue inesperado. Pero, mira, estoy bien con esto, vale, dijo sonrojándose. Gemayeni asintió, intentando no reírse de él. Harry se limitó a negar con la cabeza y prácticamente la empujó hacia la puerta. Harry intentó volver a acomodarse en su cama cuando escuchó un ruido, más específicamente, una voz. Fue seguida por una segunda voz y Harry se levantó de la cama en el momento en que la escuchó. Harry tomó su varita y agarró sus pantalones, observando la puerta con atención en busca de cualquier señal de que estuvieran a punto de abrirla. La voz que Harry había oído era claramente masculina y, como era el único hombre en la casa, supo al instante que estaban en problemas. Fue hasta la puerta y apoyó la oreja contra ella, escuchando atentamente en busca de cualquier señal que indicara dónde podía estar el intruso o los intrusos. Se oyó un estruendo en la planta baja y Harry oyó a Amy, la elfa doméstica, empezar a gritar antes de que la silenciaran. Harry levantó su varita mientras se arrastraba hacia las escaleras, observando de cerca por si aparecía alguien y listo para derribarlos. Al llegar a la puerta de Susan, se preguntó si debería tocar o simplemente abrir la puerta. Lo que realmente quería hacer era ir a la habitación de Amelia y despertarla, pero su dormitorio estaba abajo. Harry se preguntó si ya estaría levantada y preparándose para pelear. La pregunta fue respondida con un destello rojo brillante y alguien gritando, no la dejen escapar. Agarrada la chica, rugió alguien más, y Harry oyó pasos que subían las escaleras. Harry bajó el cuerpo, preparándose para saltar si era necesario. Apareció la primera cabeza, y Harry levantó su varita y lanzó su primer hechizo. El hechizo penetrante dio en el blanco, y la primera figura encapuchada cayó sobre sus amigos. ¿Qué diablos fue eso? Está muerto. Mira esto. Oh, déjalo ir y vamos a buscar a esa perra. Harry disparó algunos hechizos más, pero los intrusos ya lo estaban esperando y dispararon en respuesta, y entonces escuchó algo que lo asustó y lo enfureció muchísimo. Es Potter. El señor oscuro lo quiere vivo. Es Potter. Potter está aquí. En ese preciso momento, Susan abrió la puerta. Harry se abalanzó sobre ella, empujándola hacia el interior de su dormitorio y cayendo al suelo con ella. Un hechizo destruyó parte de la pared donde Harry había estado un momento antes. Harry se dio la vuelta y cerró la puerta con el pie. ¿Qué pasa? Gritó Hannah. Mortífagos, dijo Harry, poniéndose de pie. Cojan sus varitas, ahora. Susan corrió hacia su mesilla de noche y tomó su varita. Hannah se quitó las mantas y también tenía su propia varita en la mano. Harry escuchó a los mortífagos del otro lado de la puerta. ¿Hay otra manera de salir de aquí? Preguntó. Solo la ventana, dijo Susan, con miedo evidente en su voz. Ami podría sacarnos de aquí, dijo Hannah. Creo que Ami está muerta, dijo Harry, mientras se dirigía a la ventana. Estaba bastante alta y, aunque Harry estaba seguro de que todos sobrevivirían al salto, no estaba muy seguro de si estarían en condiciones de correr. Simplemente sáquenlo de sus bisagras, gritó alguien. Abajo, dijo Harry, empujando a ambas chicas detrás de la cama de Susan mientras la puerta estallaba en astillas. Te tenemos frío, Potter, gritó uno de los mortífagos. Ríndete. La varita de Harry se movió como un rayo y el primer mortífago fue arrojado hacia su amigo por el mismo hechizo contundente que casi había matado a Susan solo unos días antes. Los tres adolescentes oyeron a los dos mortífagos estrellarse contra la pared, uno de ellos aullando de dolor. Harry corrió hacia la puerta y los aturdió a ambos antes de que pudieran levantarse. Mi tía, gritó Susan con miedo. Tenemos que ayudarla. Harry intentó detener a Susan, pero ella se le escabulló y ya estaba fuera de la puerta. Harry corrió tras ella, bajando las escaleras. Había varios mortífagos esperándolos. Todos se giraron para mirar a los tres adolescentes que se detuvieron en el pasillo donde estaba el dormitorio de Amelia. Es Potter, dijo uno de ellos con una cruel voz femenina. No lo maten, dijo un hombre. Error número uno, gritó Harry mientras lanzaba su nuevo hechizo favorito al mortífago más cercano, que chilló cuando el hechizo penetrante los golpeó en el cuello. Susan y Hannah lanzaron todos los hechizos que se les ocurrieron a sus atacantes, aunque estaba claro que su miedo estaba dificultando las cosas. Susan logró hacer tropezar a un mortífago, pero causó más daños a los muebles y las paredes que cualquiera de los mortífagos. Hannah no estaba mucho mejor. Harry comenzó a hacer retroceder a las dos chicas escaleras arriba con la esperanza de obligar a los mortífagos a entrar en un punto de estrangulamiento donde pudiera reducir su número. Harry escuchó a Amelia gritar y sintió una hulide de alivio al saber que, por el momento, todavía estaba viva. La oyó maldecir en voz alta mientras luchaba y sintió que la casa temblaba un par de veces. Debió haber estado dando una pelea increíble. Harry y las chicas estaban nuevamente arriba, disparando hechizos a cualquiera que intentara subir tras ellos. ¿Cómo entraron aquí? Se preguntó Susan. La tía tiene protecciones por todas partes. ¿Por qué no nos advirtieron que estábamos bajo ataque? Podremos responder a eso más tarde, dijo Hannah, lanzando un hechizo cortante. Tenemos que ir a buscar a tu tía y salir de aquí ahora mismo. Nadie subió las escaleras durante un rato y Harry ya no pudo escuchar a Amelia. Su corazón se aceleró mientras pensaba en lo que eso podría significar. ¿Huelen eso? Preguntó de repente Susan. Los tres adolescentes se tomaron un momento para oler el aire. ¿Fumar? Preguntó Hannah. ¿Han prendido fuego a la casa? Dijo Susan con expresión de pánico en su rostro. Por supuesto, dijo Harry sacudiendo la cabeza con disgusto. Probablemente decidieron que sería más fácil lidiar con nosotros obligándonos a salir de la casa. Apuesto a que ahora tienen la casa rodeada y esperan a que salgamos. Eso significa que abandonaron a Amelia. Preguntó Hannah. Se miraron por unos momentos antes de que Harry les dijera a ambos que se quedaran allí. ¿Por qué tienes que ir? Preguntó Susan. Pero Harry le dirigió una mirada significativa antes de arrastrarse hacia las escaleras con la varita lista. Podía oler el humo denso en el aire y estaba empezando a sentir el calor del fuego. Sin embargo, no vio ni un solo cuerpo. Los mortífagos habían recogido a sus heridos y muertos y se habían ido. Harry bajó lentamente las escaleras, con el corazón palpitando fuerte y su varita preparada para cualquier insinuación de un ataque. Pero no se produjo ninguno. Lentamente se dirigió hacia el dormitorio de Amelia. Miró dentro y vio que habían provocado el fuego allí y que crecía rápidamente. El instinto se apoderó de él cuando vio a Amelia tendida en el suelo, con llamas saliendo de ella. Había sido golpeada por una maldición de atar el cuerpo y había sido dejada arder. Aguamentic, dijo Harry, ahogando las llamas y al mismo tiempo reviviendo a Madden Bones. ¿Estás bien? Preguntó Harry, poniéndose de rodillas. Amelia tenía un aspecto horrible. Se había quemado bastante y sangraba. Nada que un buen San Eden no pueda solucionar, dijo Amelia en un susurro ronco. Susan, Hannah, arriba, dijo Harry rápidamente, intentando que Amelia se pusiera de pie. Tenemos que salir de aquí, pero no podemos salir. Nos estarán esperando. De acuerdo. ¿Dónde está mi varita? Preguntó Amelia. Harry miró a su alrededor, pero no vio nada. El fuego se estaba extendiendo cada vez más y Harry sabía que tenían que ponerse en marcha. Oh, no, dijo Amelia. Harry se giró y vio que la varita de Amelia estaba ardiendo en el suelo, cerca de su cama. Vamos, Harry, busquemos a las chicas y encontremos una manera de salir de aquí. Amelia se apoyó en Harry y él la guió fuera de su dormitorio hacia el pasillo. Harry vio que los mortífagos habían iniciado algunos incendios más y que estaban cobrando fuerza. Se estaba volviendo más difícil ver o respirar ahora mientras Harry luchaba por llevar a la tía de Susan por las escaleras. Tía, dijo Susan, apresurándose a ayudar a Harry con su tía. Dame ese candelabro, dijo Amelia con voz entrecortada. Hannah agarró el candelabro de latón y se lo entregó a Amelia, quien luego le pidió prestada la varita de la rubia. Ella golpeó la varita y susurró Portus. Todos toquen esto, dijo mientras le extendía el traslador que había creado, pero no pasó nada. Oh, esto no es bueno, dijo Amelia. ¿Por qué no funcionó? Preguntó Susan. Si tuviera que adivinar, diría que están usando algunas piedras únicas. Probablemente así es como anularon las protecciones, resopló Amelia mientras se desplomaba un poco. Harry intentó ayudarla a ponerse de pie, pero Amelia claramente tenía mucho dolor y se estaba debilitando. Si no hubieran matado a Amy, dijo Susan con lágrimas en los ojos. ¿Qué habrá hecho? Preguntó Harry. Ella podría habernos llevado a un lugar seguro. Su magia es muy poderosa e incluso con protecciones antiapariciones pueden ir y venir, e incluso llevarte con ellos. Amy podría habernos sacado de aquí justo debajo de las narices de los mortífagos. Probablemente por eso la mataron, dijo Susan, mirando a su alrededor como si fuera a buscar alguna forma de escapar. El humo se estaba haciendo más espeso y todos empezaron a toser con fuerza. La casa se estaba poniendo mucho más caliente y Harry podía ver que el fuego subía por las escaleras. Creature, dijo Harry de repente. Se escuchó un fuerte crujido y el elfo de aspecto decrépito apareció frente a Harry, mirando ceñudo a su amo. ¿El amo llamó a Creature? Grasnó el viejo elfo doméstico. Un mestizo podrido que cree que puede llamar a Creature cuando le plazca. Creature, necesito que nos saques de aquí y nos lleves a un lugar seguro, dijo Harry a toda prisa. Amelia necesita ayuda. Creature no puede llevarse a todos los amigos del amo, dijo Creature con mal humor. Creature preferiría dejarlos arder en lugar de ayudar a esos sucios traidores de las sangre. Oh, si mi pobre ama pudiera ver a Creature ahora, ¿qué haría? Creature, dijo Harry con fialdad mientras agarraba al elfo por el cuello. No tengo tiempo para tus tonterías ahora mismo, así que voy a decir esto una vez, y sólo una vez, cierra. La. Boca. Creature no habló, pero estaba claro que no le gustaba que le dijeran que se callara. ¿Cuántas personas puedes llevar? Preguntó Harry. Creature miró a cada persona por turno y luego levantó un dedo. Harry quería estrangular, a la maldita bestia, pero sabía que Creature era su única oportunidad de sacar a todos de allí. La tía se ha desmayado, dijo Susan, abrazando a su tía. Está bien. Creature, lleva a Amelia a San Mango y luego regresa aquí. Entendido. Creature asintió, aunque estaba mirando fijamente a Harry mientras lo hacía. Extendió sus dedos largos y frágiles y agarró la muñeca de Amelia, con otro chasquido como el de un látigo, tanto él como Amelia desaparecieron. ¿Y ahora qué? Preguntó Hannah. Supongo que tendremos que ir de uno en uno. Harry se encogió de hombros y tosió con fuerza. El humo se estaba volviendo cada vez más espeso y las llamas se acercaban a ellos. De repente, el suelo debajo de ellos se dio y los tres cayeron por el agujero. Harry se encontró boca abajo, con Susan desparramadas sobre él y Hannah cerca. Harry intentó sentarse. Su cuerpo protestaba por sus esfuerzos. Sabía que iba a sentir esa caída durante unos días. Susan comenzó a rodar y luego gritó de dolor. Harry se incorporó y vio que el brazo de Susan había caído sobre unas vigas en llamas. Harry la levantó y le dio unas palmaditas en el brazo. Ni varita, gritó Susan. Harry se giró y agarró rápidamente a Susan antes de que pudiera volver a meter la mano en el fuego para salvar su varita. Tenemos que salir, gritó Hannah. Nos están esperando ahí fuera, gritó Susan en respuesta. Lucha ahí afuera o muere quemado aquí dentro, dijo Hannah. Otro trozo del techo cayó y golpeó a Hannah. La rubia gritó de dolor cuando su camiseta se incendió. Harry la roció con agua rápidamente. Hannah le dio las gracias y Harry pudo ver que su hombro se veía bien, aunque supuso que había sufrido una quemadura leve. Luego comenzó a usar su varita para apagar algunas de las llamas, con la esperanza de ganar un poco más de tiempo. Se oyó otro crujido y Harry vio que Kreacher estaba allí de nuevo. Vale, lleva a Susan, comenzó a decir, pero Susan no interrumpió. No me voy sin ti, dijo ella. No hay tiempo para este debate, dijo Harry, pero Susan negó con la cabeza. Entonces no intentes pelear conmigo por eso. Saca a Hannah de aquí. Oye, ¿por qué debería irme? Protestó Hannah. Basta, gritó Harry. Empezó a darle órdenes a Kreacher otra vez, pero Susan le dirigió una mirada muy severa. Kreacher, lleva a Hannah a Sanmango y luego regresa a buscar a Susan, dijo Harry. Toma mi varita, dijo Hannah, entregándole la suya a Susan. Luego tomó la mano de Kreacher con un estremecimiento y, con otro chasquido, desapareció. Harry y Susan continuaron intentando apagar el fuego, pero ambos sabían que era en vano. No vamos a sobrevivir hasta que él regrese, dijo Susan, con lágrimas en los ojos. No quiero morir, Harry, dijo, y Harry tomó su mano en un intento superficial de consolarla, pero el panorama era sombrío en el mejor de los casos. La casa se estaba derrumbando a su alrededor, y si intentaban salir, los mortífagos los atraparían sin apenas luchar. Si tuviera otra casa. Dobby. Harry quiso darse una bofetada. Se oyó otro crujido y apareció Dobby, el elfo doméstico. En un segundo, el rostro del elfo pasó de la alegría al pánico. Dobby, ¿puede sacar a Susan de aquí? Preguntó Harry rápidamente. ¿Por qué solo se perdió? Preguntó Dobby. Dobby puede llevarse tanto a Harry Potter como a su señorita. Dobby, eres el más grande. Tenerlos que ir a Sanmango ahora mismo, dijo Harry. Dobby no dudó, sino que tomó a Harry y a Susan de la muñeca. No era una sensación incómoda. Era casi como flotar, pero sucedió tan rápido que Harry ni siquiera pudo apreciarlo. Aterrizaron bruscamente en la sala de espera del hospital Sanmango, donde varios sanadores acudieron a ayudarlos. Susan seguía preguntando por su tía, pero nadie podía responder a sus preguntas. Harry fue separado de Susan mientras la llevaban para que la examinaran y le curaran las heridas. En unos momentos, Harry se encontró en una pequeña habitación con dos sanadores que se ocupaban de sus heridas. Harry no se había dado cuenta de que se estaba quemando, pero aparentemente cuando cayeron al suelo, su espalda se quemó gravemente. Uno de los sanadores le estaba aplicando una pasta espesa en la espalda, mientras que un segundo le estaba haciendo beber varias pociones que se suponía que lo ayudarían a respirar mejor. ¿Podrías contarnos qué les pasó a todos ustedes? Preguntó el Sanmide. Mortífagos, dijo Harry simplemente. El Sanmide suspiró profundamente y le entregó a Harry una última poción. Toma esto y, cuando el Sanmide Jennings haya terminado, podrás descansar. ¿Hay alguien a quien debamos contactar? Los errores. Harry miró al Sanmide como si al hombre le hubiera crecido una segunda cabeza. Te acabo de decir que fuimos atacados por mortífagos. ¿Trajeron a Madden Bones? No. Sí, pero me refería a ti, un padre o un tutor. Harry se sonrojó levemente, aunque toda la mugre en su rostro lo ocultó. Lo siento, dijo. En realidad no tengo a nadie. Dumbledore. Me encargaré de ello, señor Potter. Eso debería bastar, dijo el segundo Sanmide. Puedes acostarte, pero tendrás que hacerlo boca abajo para que esto haga efecto. Sentirás un hormigueo intenso, pero no debería ser desagradable. Harry hizo lo que le dijeron y suspiró profundamente. Cerró los ojos. Sólo quería que el sueño no reclamara. Pero antes de que pudiera ser abrazado por el dulce consuelo del sueño, se escuchó un crujido que hizo que Harry saltara. Siseón mientras su espalda le disparaba agujas de dolor. No me molesta el pie, hizo una mueca Harry. Harry Potter, señor, dijo Dobby, con voz avergonzada y ansiosa. El pequeño elfo parecía haber estado jugando en el hollín y estaba cubierto de suciedad. Dobby, dijo Harry, dejando escapar un suspiro largo y lento. Muchas gracias por ayudarnos. Por salvarnos. Dobby solo quiere ayudar a Harry Potter, dijo el elfo sin mirar a Harry. Dumbledore dijo que querías trabajar para mí. ¿Es cierto? Preguntó Harry. El elfo parecía aún más avergonzado mientras negaba con la cabeza. Dobby desea unirse a Harry Potter para servir como elfo doméstico de los Potter. Si Harry Potter lo permite, ¿por qué querrías eso? Eres un elfo libre, Dobby, ¿por qué renunciar a eso? Dobby disfruta de su libertad, señor, pero está descubriendo que su magia no es tan fuerte como antes. Los elfos domésticos que son liberados a menudo mueren si no encuentran una nueva familia a la que servir porque pierden su magia, señor. Harry lo pensó por unos momentos y decidió que Dobby se había ganado el derecho y que era lo mínimo que podía hacer por la criatura que le había salvado la vida. Además, Dobby probablemente sería un compañero mucho mejor que Creature. Está bien, Dobby, pero tendremos que hablar de tu pago, y entonces Harry se dio cuenta de repente. Todo lo que poseía, todo lo que alguna vez había apreciado, había desaparecido. Su escube, la capa de su padre, el mapa del merodeador, el álbum de fotos con todas esas fotos de sus padres y sus propios amigos. Todo era cenizas a estas alturas. Todo se había quemado. Todo se ha ido, se dijo a sí mismo, con la mirada perdida mientras el dolor se apoderaba de él. Dobby negó con la cabeza. Dobby está ahorrando todo lo que pudo. ¿Qué? Harry levantó la mirada perplejo. Dobby sabe que los baúles de Hogwarts están encantados contra el fuego. Dobby piensa que Harry Potter necesitará ropa, así que va a buscar los baúles de Harry Potter y su señorita y los lleva a Hogwarts. Dobby no puede conseguir cosas para la tía y amiga de la señorita. Dobby, eso fue increíblemente peligroso. ¿Podrías haber muerto? ¿Por qué lo hiciste? Dobby sabe que Harry Potter necesitará sus cosas. Dobby se encogió de hombros. Dobby, sería un honor para mí si te unieras a mí, dijo Harry con una enorme sonrisa. Los ojos de Dobby se iluminaron como si fuera un niño en Navidad. Saltó hacia adelante y tomó la mano de Harry. Un aulide de hormigueo recorrió todo el cuerpo de Harry y luego desapareció, y Harry miró a Dobby, que en realidad parecía más joven, a pesar de estar cubierto de lodo. Dobby ahora está al servicio del gran Harry Potter y su señorita. ¿Mi señorita? ¿Te refieres a Susan? Preguntó Harry un poco desconcertado. Dobby lo sintió cuando lo convocaron. Harry Potter le pertenece a la señorita y ella a él. Harry se dio cuenta de que Dobby debía estar hablando del contrato de matrimonio. Se preguntó por un momento si su magia podría estar uniéndolos o algo así. Harry decidió no preocuparse por eso. Tenemos mucho de qué hablar, Dobby, pero por ahora me gustaría que te asearas y descansaras. Entonces mañana tú y yo podemos. Espera un minuto, Creature. Se hizo el silencio y Harry comenzó a examinar la habitación. Después de un momento, repitió el nombre de Creature, pero no pasó nada. Harry notó que Dobby parecía abatido. ¿Por qué no ha aparecido? Dobby cree que lo sabe, dijo Dobby con tristeza. Dobby está viendo a Creature en la casa de la señorita de Harry Potter y él no se va. Está repitiendo una y otra vez que ese asqueroso mestizo o maestro le ha dicho que regrese. Dobby está pensando que Creature está muerto. Harry estaba horrorizado. Sin darse cuenta, mató a Creature al ordenarle que regresara a ese edificio en llamas y se olvidó de ello en su prisa por escapar. Le había dicho a Creature que regresara por él y Susan, y el elfo debe haber regresado y simplemente haber esperado a que lo llamaran. Harry se sintió horrible, pero al mismo tiempo, de una extraña manera, sintió alivio. Harry odiaba a Creature y todo lo que representaba esa asquerosa bestia, pero eso no mejoró las cosas. Lo siento, Creature, pensó Harry con tristeza. Miró a Dobby y trató de sonreír. Gracias de nuevo, Dobby, por todo lo que hiciste esta noche. Hablaremos mañana. Sí, maestro Harry Potter. Dobby hizo una reverencia y luego desapareció. Harry se preguntó cómo estarían Susan, Hannah y, especialmente, Amelia. Quería ir a buscarlas, pero el cansancio comenzaba a apoderarse de él y, antes de darse cuenta, se había quedado dormido. Capítulo 8 Alves Dumbledore dejó el diario encuadernado en cuero sobre su escritorio y exhaló un largo y lento suspiro de alivio. Todas las respuestas que había estado buscando durante los últimos cinco años le habían sido presentadas gracias a Remus Lupin, Sirius Black y, sobre todo, Reggeles Black. El diario que ahora descansaba sobre su escritorio había pertenecido a Reggeles, el hermano menor de Sirius y ex Mortífago, que aparentemente se había desencantado de su amo, o más precisamente, de las mentiras de su amo y sus crímenes contra la magia misma. Después de leer la totalidad del diario, Dumbledore ahora podía entender cómo algunos podrían haber sido atraídos a servir a Voldemort. El diario de Reggeles se leía como el de una joven que estaba muy enamorada de Voldemort. Reggeles adulaba a Voldemort y las promesas que le habían hecho. Habló de devolverle al mundo mágico su antigua gloria y de su lugar en el nuevo mundo, pero luego todo cambió. Reggeles había descubierto los secretos de Lord Voldemort y se había enfurecido al ser utilizado y manipulado como una marioneta. Luego había intentado deshacer el trabajo del Señor Oscuro y, según su diario, casi lo había logrado. Lupin, que había estado revisando algunas de las cosas de Sirius en el número 12 de Grimmauld Place, se había topado con el diario que Sirius debía haber estado leyendo si los trozos de pergamino que lo acompañaban eran una indicación. Sirius había estado tomando abundantes notas en el diario de su hermano menor, en el que se documentaban los escondites, nombres y viejos planes de los mortífagos, algunos de los cuales Sirius sentía que podrían revitalizarse en el futuro. Sirius claramente no había llegado al final, o las notas habrían sido muy diferentes, o el diario podría haber llegado a la atención de Dumbledore antes. Dumbledore había sospechado durante mucho tiempo hasta donde podría haber llegado Voldemort para conseguir la inmortalidad, pero ver que todas sus sospechas se confirmaban fue verdaderamente horroroso. Dumbledore ni siquiera podía imaginar cómo Voldemort había aprendido esa magia, pero lo había hecho y había usado su conocimiento para crear varios horrocruxes o anclas del alma para atarlo a este plano de existencia. Régeles, al enterarse de esto, se propuso como única misión encontrarlos a todos y destruirlos. Dumbledore no pudo evitarlo y tomó el diario y lo ojeó hasta el final, donde el cambio en la lealtad de Régeles estaba a punto de ocurrir. El señor oscuro me pidió ayuda. Necesitaba un elfo doméstico y yo estaba feliz de complacerlo. Envié a Creature para ayudarlo. Después de llamar a mi fiel sirviente a casa, tení que muriera. Se veía horrible y había perdido gran parte de su cordura. No dejaba de murmurar sobre una cueva y unas manos horribles que se extendían para llevárselo. ¿Qué le hizo mi amo? Después de pasar unas cuantas páginas, Dumbledore se detuvo y comenzó a escanearlas. Esta noche me di cuenta de que falta el medallón que lleva mi amo. Traté de recordar cuando fue la última vez que lo vi usándolo. Ha pasado algún tiempo. De hecho, estoy segura de que la última vez que lo vi usándolo fue justo antes de que pidiera usar a Creature para una tarea especial. Al no encontrar lo que buscaba, Dumbledore siguió leyendo. Nos convocó a todos esta noche y nos encargó que buscáramos cualquier señal de James y Lily Potter. Está decidido a encontrar y matar a su hijo no nacido. Admito mi confusión sobre por qué tendría tanto miedo de un niño. Sevides también parecía estar bastante nervioso esta noche. No lo entendí, especialmente cuando estaba sentado al lado de nuestro señor. Seguramente un honor así no podría poner a alguien tan nervioso, ¿verdad? Él sabe que mi hermano es cercano a los Potter y me ha encomendado que busque a mi hermano y lleve a Sidies ante él. Como cuestioné el propósito, fui castigado. Estoy muy desconcertado. Nunca había visto a mi amo tan temeroso. Dumbledore sacudió la cabeza mientras volvía a leer el pasaje. Pasó unas cuantas páginas más y encontró el primer pasaje que le interesaba leer de nuevo. El pasaje que reveló la epifanía de Reggeles. Todo ha sido una mentira. Nos está utilizando para su propio beneficio. Hemos sido sus marionetas, sus ovejas para el matadero, y todos hemos sido cegados por sus palabras y nuestro propio miedo a su poder. Esta noche descubrí sus secretos y me horroricé. Lo que es peor es que ahora está obsesionado con matar al niño. Teme que este niño lo destruya, aunque no tengo idea de por qué. No he asegurado su inmortalidad como se ha jactado ante nosotros tan a menudo. Debo encontrar una manera de detenerlo. Debo arrepentirme de todos mis pecados haciendo lo que pueda para destruirlo antes de que sea demasiado tarde. Dumbledore dio vuelta la página y la examinó de arriba a abajo. Hay al menos cinco que ha creado. Estoy seguro de que pretende crear una última abominación, pero creo que está esperando hasta matar a Alves Dumbledore, ya que el director es su mayor rival. Entonces tendrá seis, y con lo que queda de su alma en su propio cuerpo, habrá siete en total. Pero ¿cuál es el costo de tal abominación? ¿Tanto teme a su propia muerte que está dispuesto a ofender a la magia misma? Dumbledore se hizo la misma pregunta mientras pasaba unas cuantas páginas más. Siento que nunca podré decirle a Sidious cuánto lo envidié por enfrentarse a mamá y papá. Él vive la vida que quiere vivir mientras yo me escondo en las sombras y pretendo servir a mi señor, fielmente. Sidious probablemente esté en la cama con dos o tres mujeres hermosas mientras escribo esto. Éramos tan cercanos cuando éramos niños, y ahora, daría cualquier cosa por volver a ser como éramos. Dumbledore volvió a pasar unas cuantas páginas más. No fue fácil de encontrar. Los arbustos y las enredaderas estaban tan crecidos que era casi imposible localizarlos. Fue sólo por suerte que noté una pequeña curva del camino original. La casa en sí se estaba derrumbando, pero podía sentir la magia que irradiaba, más oscura que cualquier cosa que haya sentido jamás, salvo estando en su presencia. No me atrevo a entrar yo mismo. No podría o él se habría enterado, y aún no es el momento de que lo sepa. Llamé a Kreacher y mi fiel el fou doméstico vino. Le pedí que buscara en la casa y me trajera todo. No había gran cosa. Un caldero oxidado, algunos platos rotos y algunos libros que apenas se mantenían unidos. Kreacher dijo que eso era todo, pero le pedí que volviera a comprobarlo y que esta vez buscara compartimentos ocultos en las paredes y el suelo. Estaba segura de que tenía que estar allí. No me equivocaba. Después de una hora, Kreacher regresó con un anillo con una piedra negra finamente tallada y el escudo de armas de los Peverell. No lo podía creer. En mi mano había una parte de su alma. Ahora sólo tenía que encontrar una forma de destruirla. En ese momento, la marca ardía en mi brazo. Tenía miedo de que me hubieran descubierto, así que le ordené a Kreacher que la llevara a mi habitación y la escondiera en mi lugar especial. El Señor Oscuro no había descubierto mi intrusión. Nos estaba convocando para alardear de algo que no me interesaba. Nunca he estado más agradecido por la instrucción de Sevides en Oclumancia como lo estuve entonces. Mantuve mi rostro estoico y en blanco, al igual que mi mente. Cuando nos despidieron, volví a casa. Kreacher había hecho lo que le pedí, y allí, en mi escondite especial, estaba el anillo. Uno menos. Dumbledore se recostó en su asiento, imaginando el anillo del que hablaba Reggeles. Dumbledore había visto una vez una foto de ese anillo. A menudo se rumoreaba que la línea de los Peverell descendía del propio Merlin, aunque esa afirmación no podía probarse. Sin embargo, los Peverell eran una familia muy poderosa antes de extinguirse. Todo lo que quedaba de esa gran familia era el último heredero de los Potter, el joven Harry. Dumbledore pasó unas cuantas páginas más y al encontrar el pasaje, comenzó a leer de nuevo. Fue demasiado fácil. Rudolfes era fácil de controlar. Su mente no es como la de su esposa, mi querida prima Bellatrix. Habría sido imposible ponerla bajo la imperiosa maldición. Pero Rudolfes es un simplón. Su bóveda estaba rotada de oro y reliquias, por lo que tardé mucho en encontrarla. Afortunadamente, ya había visto a Bellatrix con ella, así que supe que estaba buscando una copa. Cuando la encontré, me sorprendió ver el escudo de Ophlepuff en ella. Fue entonces cuando comprendí que había elegido cosas especiales. Primero el anillo de Peverell, ahora la copa de Ophlepuff. Estoy segura de que ha pervertido algo de Slytherin. ¿Pero qué? Dumbledore sintió que sus entrañas se retorcían mientras continuaba leyendo más sobre la búsqueda de Reggeles. Ahora estoy convencido de que otra de sus abominaciones está dentro de Hagwitz, aunque no tengo idea de dónde, ni siquiera cómo entrar para mirar. Solo me queda una opción, y es ir directamente a Dumbledore. Por ahora tendrá que esperar. Dumbledore se encogió al leer este pasaje. Una de las anclas del alma de Voldemort estaba escondida dentro del castillo. Como iba a encontrarla era algo que el viejo director ni siquiera podía empezar a entender. Lushes Malfoy recibió un regalo especial esta noche. Lo vi llevando un diario cuando se fue esta noche. Sé que lo pondrá en su sótano. Tiene una gran colección de artefactos interesantes allí, y dado lo que sé ahora, sospecho que Malfoy lleva a otra parte del alma de nuestro señor, aunque puede que no se dé cuenta. Así que son cuatro en total. El anillo y la copa todavía están escondidos de forma segura, y uno está dentro de Hagwitz. Ahora que sé dónde están dos, finalmente puedo ir a buscar el relicario que Creatcher ayudó a esconder. Luego, cuando lo tenga, buscaré a Dumbledore y le diré todo lo que sé. Llevaré los tres que están en mi posesión y los haré destruir, y luego buscaré a mi hermano y le pediré perdón por una vida desperdiciada. Dumbledore pasó por alto más reflexiones y arrepentimientos de Reggeles. Esta noche dimos la bienvenida a un nuevo miembro en nuestras filas de mortífagos, y tengo más miedo que nunca. Se supone que Peter Pettigre es amigo de mi hermano. Los vi a todos juntos en la escuela, con el hombre Lobo y Potter. Sé que no se confía en él. Bellatrix, en particular, no le dio la bienvenida. Nuestro maestro proclamó que Pettigre estaba dentro de la Orden del Fénix de Dumbledore y que nos proporcionaría información muy valiosa. Detesto a ese hombre y temo no poder encontrar y destruir sus horrocruxes antes de que encuentre a los Potter. La entrada final fue la más esclarecedora y desgarradora. Me desperté con un extraño escalofrío. Temo que esta sea mi última entrada. He tomado medidas para asegurarme de que este diario llegue a manos de mi hermano Sirius y que él pueda destruir todos los horrocruxes de Voldemort. No puedo quitarme la sensación de que moriré esta noche. Me pregunto qué le espera a alguien que ha vivido una existencia tan vacía. Dumbledore cerró el diario una vez más y se sentó en su silla, contemplando todo lo que había aprendido a través de los escritos de Reggeles Black. Lord Voldemort había hecho lo que Dumbledore había sospechado durante mucho tiempo. La prueba llegó de manos de dos Gryffindors de segundo año hace casi cuatro años. Harry Potter y Ronald Weasley le habían presentado un diario empapado y cubierto de tinta que Harry había apuñalado repetidamente con el colmillo de un basilisco que también había matado esa noche. Al escuchar la historia de lo que les había sucedido a los chicos esa noche, las sospechas de Dumbledore se confirmaron. El autoproclamado Señor Oscuro había hecho un horrocrux. Al principio, Dumbledore tenía la esperanza de que la amenaza del resurgimiento de Lord Voldemort hubiera desaparecido. Pero al año siguiente, la mujer que había predicho el destino de Harry había hecho otra predicción, que el sirviente del Señor Oscuro sería liberado y se reuniría con su amo. Sin embargo, Dumbledore ahora sabía que uno de los antiguos seguidores del Señor Oscuro se había vuelto contra su maestro y buscaba reparar el daño que había causado. Había buscado y recuperado al menos dos de las perversiones de la magia. Dumbledore solo tenía que buscarlas y destruirlas. Director Dumbledore. Dumbledore se giró y vio la cabeza de alguien en su fuego. Sí, soy el sane de Carcray. Lamento molestarlo a estas horas, pero Harry Potter pregunta por usted. Lo trajeron esta tarde a San Mango y afirma que fue atacado por mortífagos. También trajeron a Madden Bones, junto con dos chicas. Voy a ir en un momento, dijo Dumbledore rápidamente. Mientras tanto, harías bien en ponerte en contacto con el ministerio y hacer que te envíen errores para proteger el hospital. El hombre asintió y su cabeza desapareció del fuego. Dumbledore se acercó al fuego, agarró un puñado de polvos flu y los arrojó a las llamas, gritando una dirección. Eláster. Eláster. El rostro destrozado de Eláster Moody apareció en el fuego. Alves. Necesitaré que tú y varios más vayan a la casa de Madden y averiguen todo lo que puedan. Hubo un ataque y me gustaría mucho saber cómo se violaron sus protecciones. Estamos en camino. Moody asintió y desapareció inmediatamente. Dumbledore tomó otro puñado de polvos flu y lo arrojó a las llamas una vez más, esta vez entrando en el fuego y gritando, San Mango. Susan se despertó en la cama cuando el sol empezó a brillar en su rostro. Se incorporó rápidamente y miró a su alrededor. Estaba compartiendo habitación con Hannah, que ya estaba despierta. Hola, dijo Hannah. ¿Cómo te sientes? Susan miró su brazo, contenta de ver que estaba completamente curado, gracias a la pasta que le habían puesto la noche anterior. También respiraba con claridad y todos sus moretones y cortes estaban curados. Estoy bien, supongo. ¿Y tú? Preguntó Susan. Bien. ¿Qué pasó después de que me fui? Preguntó Hannah. Harry llamó a un segundo el foodoméstico y el vino y nos sacó a los dos de allí y nos trajo aquí. Traté de averiguar sobre mi tía, pero nadie me dijo nada, dijo Susan. Mientras hablaba, se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. Quizás no quieras hacer eso, advirtió Hannah. ¿Por qué? Susan se giró para mirar a Hannah, quien estaba sonriendo. No creo que quieras que todos vean tus lindas bragas de unicornio, dijo Hannah tranquilamente, señalando el trasero expuesto de Susan. El rostro de Susan se puso del color de las cerezas cuando miró y vio que llevaba una endeble camisa de lino que apenas cubría su frente, que era bastante transparente y no hacía nada para cubrir su trasero. ¿Dónde está mi ropa? Preguntó Hannah, que se encogió de hombros. Teniendo en cuenta lo quemadas que estaban mis cosas, estoy segura de que tiraron todo a la basura. Hannah se encogió de hombros. Estoy segura de que alguien vendrá a ver cómo estamos en un minuto. Hace un rato vino alguien y dijo que pronto traerían comida. ¿Sabes dónde está Harry? Susan negó con la cabeza. La última vez que había visto al chico que había ayudado a salvarlos a todos, un par de curanderos se lo llevaban. Estuvo realmente increíble anoche. La forma en que luchó y mantuvo a los mortífagos lejos de nosotros. No pude golpear nada. Estaba tan asustada y Hannah comenzó a sacudir la cabeza y a secarse los ojos. Susan fue hacia su amiga y se subió a la cama sosteniendo a Hannah. Las emociones de Susan también salieron a la luz. Todo el miedo que había sentido la noche anterior y el alivio de que todavía estaba viva. Las dos chicas comenzaron a llorar sobre los hombros de la otra. Después de unos momentos, se recompusieron justo cuando una joven entró con dos bandejas de comida. Era una chica pequeña y rubia, a quien Susan estaba segura de haber visto en Jaguets en su primer y segundo año. Qué bien, tú también estás despierto. Le avisaré al Sane de Wilkex para que pueda examinarte. ¿Puedes decirme si mi tía está bien? Preguntó Susan, volviendo a su cama mientras la joven colocaba allí una bandeja con comida para ella. Lo siento, cariño, no lo sé, pero estoy segura de que el Sane de Wilkex podrá responder a tus preguntas. La rubia sonrió mientras se daba la vuelta para marcharse. La comida olía demasiado bien como para resistirse y, como no tenían nada mejor que hacer, Susan y Hannah se lo comieron todo. El Sane de Wilkex, un hombre alto y llamativo de piel oscura, entró y recuperó su varita. Bueno, estás despierta y comiendo, esas son buenas señales, aunque no tenía dudas de que ambas estarían bien. Tus heridas eran bastante superficiales. Estábamos un poco más preocupados por todo el humo que inhalaron, dijo con indiferencia. Le dio a Hannah algunas pasadas con su varita antes de volverse hacia Susan y repetir los movimientos de su varita. Bueno, ambos están bien, dijo el Sane de y sonrió. ¿Y qué pasa con mi tía? Preguntó Susan. Ella estaba un poco peor que ustedes dos, pero se encuentra bien. Haré que alguien les traiga sus túnicas a ambos y podrán ir a verla. Ella está al otro lado del pasillo. ¿Y qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con Harry? Preguntó Susan, sonrojándose intensamente. El cuello de Hannah crujió cuando se giró para mirar boquiabierta a Susan. Harry está bien. Estoy seguro de que pronto los visitará a ustedes dos. El Sane de sonrió mientras izquierda. ¿Estabas a punto de llamar a Harry tu novio? Preguntó Hannah, sonriendo maliciosamente. Cállate, dijo Susan rápidamente. Fue un desliz. No significa nada, ¿de acuerdo? Claro, lo que tú digas. La puerta se abrió de nuevo y entraron tres personas. La primera era la mujercita rubia que les había traído el desayuno, que ahora llevaba túnicas de lino blanco para las dos niñas, así como unas sencillas pantuflas para los pies. Las otras dos eran la madre y el padre de Hannah, que corrieron a su lado y la abrazaron con fuerza. Estamos muy contentos de que estés bien, dijo la señora Abbott, con lágrimas en el rostro. A Susan siempre le impresionaba lo mucho que Hannah se parecía a su madre, no sólo en la cara, sino también en el cuerpo. Susan había visto fotografías de su madre, pero no veía demasiado parecido cuando se miraba en el espejo. Los dos, dijo el señor Abbott mirando a Susan, que se había puesto la bata y la estaba atando. No puedo creer que los mortífagos atacaran tu casa, dijo la señora Abbott. ¿Sabes cómo lograron atravesar las barreras? La tía cree que podrían haber usado runas. Si encontraron nuestra piedra base, podrían haber cancelado muchas de nuestras protecciones. Disculpe, voy a ver cómo está mi tía, dijo Susan con una débil sonrisa. Por supuesto, dijo la señora Abbott y su marido asintió. Susan le dedicó una última sonrisa a Hannah, quien se la devolvió. Susan cruzó el pasillo y llamó a la puerta. Se sintió muy aliviada cuando su tía le hizo señas para que entrara. Susan encontró a su tía sentada en la cama, luciendo como si se hubiera despertado un domingo por la mañana cualquiera y hubiera elegido desayunar en la cama. Había una bandeja de comida vacía sobre la mesilla de noche y Amelia estaba doblando la edición de la mañana. Susan corrió hacia ella y la envolvió en un cálido abrazo, que Amelia le devolvió con todo su amor. Me siento muy aliviada de verte de pie y en movimiento, sonrió Amelia. Estaba tan preocupada por haberte perdido. Nadie me dijo cómo estabas anoche, y debieron darme una poción para dormir sin sueños, porque recién me desperté hace media hora. ¿Te lastimaste gravemente? Preguntó Amelia, mirando a Susan con ojo crítico. Sólo tengo unos cuantos moretones. Me quemé el brazo, pero me lo curaron, dijo Susan, ofreciéndole el brazo derecho. Perdí mi varita. Yo también, dijo Amelia. Perdimos mucho anoche, pero estamos vivas y juntas. Las cosas se pueden reemplazar, pero yo no podría vivir si algo te sucediera. Creo que ahora sé lo que podría significar estar con Harry, susurró Susan y Amelia negó con la cabeza. No sabían que él estaba allí. No lo buscaban. Era a mí a quien querían muerta. Harry fue una sorpresa inesperada, y probablemente por eso estamos aquí hablando de ello. Aunque imagino que no será tan diferente estar con Harry, al menos hasta que ya sabe quién sea. Voldemort se ha destruido. Amelia sonrió suavemente. ¿Dónde vamos a vivir? Preguntó Susan con tristeza. ¿Qué vamos a hacer? Sobrevivimos. Estoy segura de que estaremos bien. Puede que nos quedemos en el caldero chorreante unos días hasta que pueda encontrarnos un nuevo lugar, pero estaremos bien. ¿Ya has visto a Harry? Susan negó con la cabeza. Pregunté por él y me dijeron que estaba bien, pero todavía no lo he visto. Quería ver si tú estabas bien antes de... Se oyó un golpe en la puerta y Amelia volvió a hacer señas a su visitante para que entrara. Harry Potter abrió la puerta y entró. Antes de que pudiera cerrarla bien, Susan saltó de la cama de su tía y le rodeó el cuello con los brazos en un fuerte abrazo de alivio. Harry la rodeó con los brazos y él le devolvió el abrazo torpemente. Gracias, susurró Susan. Gracias por salvarnos a todos. Harry no sabía qué decir, así que miró a Amelia, esperando alguna pista de lo que debía decir, pero todo lo que vio fue a la tía de Susan mirándolos con una lágrima en el ojo y una suave sonrisa en los labios. Susan finalmente lo dejó ir y se disculpó por invadir su espacio, pero Harry simplemente sonrió y le dio un rápido abrazo para demostrarle que no tenía ningún problema con que ella invadiera su espacio. Susan soltó una suave risa de alivio cuando Harry la dejó ir y los dos fueron a la cama de Amelia. Susan saltó de nuevo a su posición original, mientras Harry acercaba una silla. ¿Cómo estás? Preguntó Amelia, un poco sensible. Al parecer, tuve quemaduras bastante graves en la espalda, pero dijeron que estoy bien y que podría estar un poco dolorido, pero que debería desaparecer. Y tú, estaré bien, más o menos igual que tú. Lamento todos los problemas que causé, dijo Harry, pero Amelia lo miró con severidad. Te diré lo mismo que le dije a Susan. No vinieron por ti. Harry, me querían a mí. Fuiste una sorpresa con la que no contaban. Hablé con el aster Moody esta mañana y mis sospechas eran correctas. Encontraron nuestra piedra base. Moody dijo que estaba rota y encontró algunas otras piedras rúnicas cerca. Habían colocado sus propias protecciones para mantenernos dentro y asegurarse de que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Así que nada de esto fue culpa tuya. Harry asintió y respiró profundamente. ¿Tienes otra casa? Preguntó Harry. Algo avergonzado. No, pero encontraremos un lugar donde vivir, dijo Amelia sonriendo. Nuestra familia no es pobre, ni mucho menos, pero nunca sentí la necesidad de tener más de una propiedad, sobre todo si no la usaba. Hablé con Dumbledore y me dijo que si querías, podías quedarte en una de mis casas. Al parecer, tengo algunas. No sé en qué condiciones está ni nada, pero Dumbledore dijo que ayudaría a colocarles protección y esas cosas. Gracias Harry. Amelia sonrió. ¿Dijiste que Dumbledore vino a verte? Sí, dijo que pasaría a verte después de hablar con algunas personas. Harry se encogió de hombros. Amelia asintió y cambió el tema a algo un poco más alegre, aunque solo fuera para no pensar en lo que había sucedido y en lo que tendría que hacer en las próximas semanas. Después de 20 minutos, llamaron a la puerta otra vez. Esta vez, Dumbledore entró acompañado de ojo loco Moody. Dumbledore hizo aparecer dos sillas para los dos y se sentaron. Los mortífagos encontraron y rompieron la piedra base que rodea tu propiedad, gruñó Moody. Amelia hizo una mueca, mostrando que ya lo había adivinado. También encontramos algunas piedras rúnicas por el lugar. Saclebolt cree que trabajaron juntos para evitar que salieras y para evitar que alguien viniera a ayudarte. Tal como lo sospechaba, Amelia sintió. También encontramos dos elfos domésticos muertos y un mortífago muerto. Parecía que le habían clavado un hechizo perforante en el ojo izquierdo. ¿Tu obra? Moody sonrió, haciendo que su rostro horriblemente marcado pareciera más espantoso. Amelia negó con la cabeza y se giró para mirar a Harry, que palideció. ¿Lo hiciste? Preguntó Moody, impresionado. Puede que haya esperanza para ti después de todo. ¿Crees que es posible que los mortífagos supieran que Harry se estaba quedando contigo? Preguntó Dumbledore. Pero Amelia negó con la cabeza. Estaban tras de mí y de Susan. Se quedaron realmente sorprendidos cuando Harry bajó y empezó a pelear con ellos. Creo que por eso decidieron ponerme el cuerpo atado y quemar la casa. Creo que pensaron que Harry intentaría sacarnos a todos de la casa y que podrían atraparlo y matar al resto de nosotras, racionalizó Amelia. Tiene sentido para mí, combino Moody. Sin duda han oído hablar de su talento y el de sus amigos después del fiasco del departamento de misterios. Irá por ti desorganizaría a los errores y dejaría al ministerio expuesto a ataques. Estoy de acuerdo, asintió Dumbledore. Bueno, yo por mi parte me alegro de que hayan fracasado. Amelia le sonrió a Harry, quien se sonrojó de nuevo. Harry vio que Susan también le sonreía, lo que sólo hizo que se sonrojara aún más. Deberíamos hablar de los preparativos. Según tengo entendido, se os permitirá a todos marcharos esta tarde. Estoy segura de que Harry os ha informado de que está en posesión de varias casas adecuadas en las que podéis vivir durante el resto de las vacaciones de verano. Para esta noche, sugiero Green Mouth Place en Londres. Necesito visitarla yo misma, y ahora que es la casa de Harry, me gustaría volver a lanzar el encantamiento Fidelius, si todavía estáis dispuestos a permitir que la orden del Fénix lo utilice. Por supuesto, Harry asintió. No es la casa más bonita, pero servirá hasta que puedas inspeccionar tus otras propiedades y decidir cuál es la mejor opción. Además, como está en Londres, deberías poder encontrar todo lo esencial que necesites. Parece un buen plan, asintió Amelia. Además, Dumbledore, me gustaría que me pusieras al corriente de todo lo que hace tu orden, para que tú y yo podamos coordinar nuestras fuerzas y luchar contra Voldemort. Moody echó la cabeza hacia atrás y se rió con ganas. Esa es mi chica, le dijo a Amelia. Dumbledore también sonrió mientras se levantaba de su asiento. Muy bien, volveré a las dos de la tarde y te acompañaré a la casa de Harry. Desde allí, hablaremos de lo que debe suceder a continuación. Estoy deseando que llegue. Amelia sonrió. Me gustaría hablar contigo esta noche, Potter. Quiero escuchar lo que pasó y ver si podemos determinar los errores que pudiste haber cometido y aprender de ellos, le dijo Moody a Harry, quien estuvo de acuerdo. Dumbledore y Moody dejaron a las mujeres bones y a Harry solos, y Amelia se volvió hacia Susan. Mañana, tú y yo iremos al Callejón Diagon para reemplazar nuestras varitas, y luego veremos si podemos conseguirte nuevas túnicas escolares y algunas cosas más. Oh, Harry se animó. En realidad, Dobby regresó y recuperó nuestros baúles escolares, así que es posible que no tengas que reemplazar muchas cosas escolares. ¿Lo hizo? Susan parecía sorprendida. Sí, lo llevó a Harwitz. Dijo que estaban encantados contra el fuego. No lo sabía. Lo olvidé, dijo Susan, satisfecha. Bueno, eso es bueno. Amelia también sonrió. Pero todavía tendremos que conseguir varitas y, de todos modos, necesitarás túnicas escolares nuevas. Harry, supongo que tú también necesitarás cosas. Harry asintió y Amelia le guiñó un ojo. Parece que iremos de compras otra vez. Harry simplemente puso los ojos en blanco y Susan sonrió. Susan tuvo que despedirse de Hannah, que se iba a casa con sus padres. Susan no podía culpar a los Zabot por querer que su hija volviera a casa después de lo que había sucedido. Acordaron que Susan podría venir a visitarla en unas semanas y Susan prometió que le escribiría a su mejor amiga. Se reunieron en la habitación de Amelia, donde sus túnicas se transformaron en algo más apropiado para viajar al exterior. Harry ahora tenía jeans y una sudadera ligera y Susan vestía algo similar. Dumbledore llegó junto con Moody, Kinsley, Saclevolte y Tonks. Dumbledore llevó a Amelia a su lado durante la aparición. Kinsley acompañó a Susan, mientras que Tonks envolvió un brazo alrededor de Harry, chocando su cadera con la de ella y guiñándole un ojo con picardía, haciéndolo reír. Eres un tipo muy guapo, Harry. Aunque nunca pensé que fueras un hombre con tetas grandes. Tonks sonrió con sorna mientras el rostro de Harry se ponía rojo. Antes de que pudiera responder, Harry sintió como si lo estuvieran apretando a la fuerza con una manguera de jardín larga. Fue una de las sensaciones más incómodas que Harry había sentido en su vida. Cuando terminó, Harry se encontró afuera del número 12 de Greenmouth Place, el único lugar en la tierra en el que realmente no quería volver a poner un pie. ¿Por qué no pudimos aparecernos dentro? preguntó Susan. Harry se giró y vio a la pelirroja parada cerca de allí con Kinsley. Hay barreras antiapariciones en el lugar, dijo Dumbledore con calma. Pero deberíamos entrar de inmediato. Podemos hablar más libremente dentro. Todos entraron en la casa a oscuras. Moody entró el último y cerró la puerta. Moody tomó a Harry por el hombro y comenzó a guiarlo hacia la sala de estar, haciendo señas a Susan para que se uniera a ellos. Los tres se sentaron, Susan y Harry en el sofá polvoriento y Moody tomando una silla. Está bien, quiero escuchar acerca de lo que ustedes dos hicieron. Comiencen por el principio, desde el momento en que supieron que los estaban atacando hasta que terminaron en San Mango. No escatimen en detalles, por pequeños que sean. Le llevó casi una hora contarle a Moody todo lo que había sucedido, desde que Harry se despertó y escuchó las voces de los hombres que venían de abajo hasta que Dobby los sacó a ambos de la casa en llamas. Moody escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles, pero sobre todo se limitó a escuchar. Cuando los adolescentes terminaron, Moody se sentó de nuevo, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Potter, ¿por qué no invocaste la varita de la Dama del Fuego o utilizaste el hechizo Aguamenti? No lo había pensado, dijo Harry, algo avergonzado. Eso es lo primero que voy a señalar. Parece que reaccionas mucho y necesitas pensar. Es difícil hacerlo cuando estás en medio de una situación en la que podrías perder la vida, lo entiendo, pero debes intentarlo. Podría marcar la diferencia, dijo Moody rotundamente. Ahora, señorita, Moody se volvió hacia Susan. Entiendo que ahora tienes un permiso especial para usar magia. Es hora de que empieces a usarla. Tengo entendido que Potter ha estado practicando defensa este verano. Quiero que practiques con él. Trabajen juntos y unos contra otros. Aprendan como piensa el otro para que puedan trabajar juntos sin tener que comunicarse, ¿te entiendes? Susan asintió. Y Moody parecía satisfecho. Si quieres a Potter, estaré encantada de pasarme por aquí un par de veces este verano y ayudarte a entrenarte. En serio, Harry se animó. Después de lo que presencié en el Departamento de Misterios, y de todo lo que he oído sobre ti por parte de Tonks, creo que tienes madera de gran ore. Además, con ese idiota empeñado en desollarte vivo, me vendría bien toda la ayuda que pueda conseguir, convino Harry. Sí, pero os voy a dar un consejo. No olvidéis temeros tiempo para vosotros mismos. Una vida dedicada a la guerra no es vida en absoluto. Creedme, dijo Moody con intención, y Harry vio que el viejo ore dirigía su mirada con normalidad a Susan y le guiñaba el ojo. Harry y Susan asintieron y Moody les dio una última sonrisa antes de ponerse de pie y salir cojeando de la habitación. Mira, incluso Moody piensa que entrenas demasiado. Susan sonrió y Harry le lanzó una mirada sucia que hizo que la pelirroja se riera suavemente. Los dos adolescentes se levantaron y Harry condujo a Susan al comedor, donde la tía de Susan estaba sentada con Tonks, Sacklebolt y un puñado de personas más en medio de una acalorada discusión. Ah, Harry, dijo Dumbledore y sonrió. Por favor, discúlpenme, todos. Dumbledore se acercó y, un momento después, Harry se encontró en la sala de estar con Dumbledore una vez más. Me gustaría lanzar el hechizo, Fidelius, pero te necesitaré a ti, ya que eres el dueño de esta propiedad. ¿Te gustaría ser el guardián secreto o prefieres que yo lleve la carga? Puedes, dijo Harry rápidamente. Tan pronto como podamos, quiero irme de este lugar. Dumbledore asintió. Eso es comprensible. El hechizo es bastante fácil. Simplemente toma mi mano y comenzaré. Un minuto después, Harry no podía recordar dónde estaba. Estaba seguro de reconocer el lugar, pero no podía recordarlo. Dumbledore le sonrió, sacó una pluma, tintayó un trozo de pergamino de su bolsillo y se inclinó para escribir una pequeña nota que le entregó a Harry. Esto debería aclarar tu confusión, dijo. Harry leyó la nota que le decía que la sede de la Orden del Fénix se encontraba en el número 12 de Grimauld Place, en Londres. Vaya, eso es realmente asombroso, dijo Harry y Dumbledore sonrió agradecido. Un hechizo bastante fácil de dominar una vez que entiendes cómo funciona. Lo aprenderás en tu séptimo año. Y entre tú y yo, es una de las lecciones más entretenidas del profesor Friedwick. Estoy deseando que llegue ese momento, dijo Harry sonriendo. Ahora, si me permite ser tan atrevido, ¿cómo van las cosas entre tú y la señorita Bones? La sonrisa de Harry se desvaneció y se encogió de hombros. La verdad es que no lo sé, parece que nos estamos haciendo amigos, pero hay una especie de sombra sobre nosotros. Es como si estuviéramos forzando las cosas por culpa del estúpido contrato. Quiero decir, tal vez las cosas serían diferentes si no hubiera un contrato y nos gustáramos, pero no es así. Quiero decir, ayer tuvimos un día realmente bueno, pero se encogió de hombros. Es comprensible, asintió Dumbledore. En los tiempos en que los contratos matrimoniales se utilizaban con regularidad, la pareja no solía tener el lujo que ustedes dos tienen ahora. A menudo no se conocían hasta el día de la boda. A ti y a la señorita Bones se les está dando tiempo para intentar construir una base sobre la que construir la relación que elijan. Permitan que las cosas sucedan entre ustedes de forma natural. Además, no se guarden las cosas para sí mismos. Cuando tengan sentimientos, expresenlos. Pero, sobre todo, sean honestos. No solo con la señorita Bones, que no merece nada menos que su total honestidad, sino también con ustedes mismos. Harry asintió, pensando que entendía lo que decía el director, y Dumbledore sonrió, dándole una palmadita a Harry en el hombro. Ahora, solo una cosa más. Además de esta propiedad, hay otras dos casas que estoy segura de que te resultarán adecuadas. Aunque puedo recomendarte una, Sirius tenía una cabaña en el norte que era tranquila y bastante remota. A menudo hablaba de ella y creo que te parecería más alegre que esta casa. Me tomé la libertad de buscar las ubicaciones de ambas propiedades para ti. Deberías poder usar la Red Flu cuando quieras. Una vez que te hayas decidido, me gustaría que me permitieras ayudarte a instalar las protecciones. Estoy segura de que Madden Bones también te ayudaría. ¿Cuántas más protecciones podamos poner en marcha, mejor? Por supuesto, dijo Harry simplemente. Muy bien. Ahora, si me disculpan, tengo una cosa más que hacer arriba y luego los dejaré por esta noche. Gracias, señor, dijo Harry, y Dumbledore sonrió, inclinándose ante Harry. Es un placer ayudar a un amigo, Harry. Harry no sabía por qué, pero que Dumbledore lo llamara amigo lo hacía sonreír. A pesar de haber tenido una discusión con él al final del año escolar, Harry todavía respetaba al hombre. Harry solo esperaba que ambos hubieran aprendido la lección y que Dumbledore fuera un poco más franco con él en lo que respecta a Voldemort. Por ahora, solo tendría que esperar y ver. Dumbledore subió las escaleras y sacó su varita mientras se acercaba al dormitorio de Rachel's Black. Tan pronto como entró, sintió la ola de magia oscura y la inconfundible firma de Tom Marble Oribel. Dumbledore apenas podía creer que al menos dos partes del alma de Lord Voldemort estuvieran en algún lugar de esa habitación. Dumbledore movió su varita en un patrón intrincado y escaneó la habitación en busca del resplandor naranja que la caracterizaba y que encontró debajo del escritorio adornado en la esquina. Dumbledore volvió a mover su varita y el escritorio se levantó y se movió hacia el lado opuesto de la habitación. Dumbledore pudo ver el tablero en el piso que había sido levantado repetidamente. Dumbledore se agachó e intentó levantar el tablero, pero sintió un dolor agudo y punzante que le recorrió todo el brazo. Siseando de dolor, Dumbledore miró el tablero con más atención y vio varias runas diminutas talladas en él, casi invisibles debido a la beta de la madera. Muy inteligente, dijo Dumbledore, sonriendo. Muy inteligente, en verdad. El viejo director se quedó mirando las runas durante un buen rato antes de sentir que las había descifrado. Golpeó con su varita cada una de ellas en el orden en que creía que debían estar. No pasó nada. Dumbledore se acarició la barba mientras reflexionaba, probó con un orden diferente y sonrió cuando apareció el tablero y reveló el lugar secreto del que Reggie les habló en su diario. Allí, descansando en el interior y cubierta por una capa de polvo, se encontraba la copa de oro de Helge of Leopold. También estaba el anillo con el sello de la familia Peverelli, para gran sorpresa de Dumbledore, también el guardapelo de Salazar Slytherin. Sí que lo encontró, dijo Dumbledore con ganas de reír de alegría. Ahora estaba un paso más cerca de derrotar a Lord Voldemort. Uno por uno, sacó cada objeto del agujero en el suelo y los colocó en una bolsa especial que había sacado de su bolsillo. Cuando cada objeto estuvo seguro dentro, Dumbledore cerró la bolsa con los cordones y la volvió a guardar en su bolsillo. De inmediato sintió que el gran peso de la oscuridad descendía sobre él. Su humor alegre se agrió y Dumbledore supo que los artefactos estaban tratando de manipularlo. Dumbledore sabía que cuanto antes devolviera estas abominaciones a Hawits y las destruyera, mejor. Tras colocar el tablero en su sitio y colocar el escritorio, Dumbledore salió del dormitorio de Reigeles y casi corrió escaleras abajo. Un momento después, ya no estaba. Amelia se despidió de los errores que la habían acompañado a ella, a Susan y a Harry hasta el número 12. Había pasado las últimas dos horas poniéndose al día con todo lo que habían aprendido sobre su ataque y varios otros ataques que habían tenido lugar al mismo tiempo. Después de que el último ore se fue, Amelia se volvió hacia Susan, que parecía desconsolada. Amelia no podía culpar a su sobrina, hasta la noche anterior, la guerra era algo de lo que solo había oído hablar. Ahora estaba en medio de ella. Amelia estaba muy agradecida de que Susan hubiera superado su primera batalla con solo heridas superficiales. En realidad, Amelia estaba más preocupada por las cicatrices emocionales. —Estás bien. —Has estado muy callada. Le preguntó a Susan, quien asintió con la cabeza sin convencerse. —No puedes engañarme. Dijo Amelia, lo que provocó una ligera sonrisa en el rostro de Susan. No dejo de pensar en lo que podría haber pasado si Harry no hubiera estado allí, si no hubiera actuado. No puedo dejar de pensar que yo no estaría aquí ahora mismo. Tú no estarías aquí. Sigo pensando en todas las cosas que nunca habría podido hacer. Cosas que me daban un poco de miedo hasta ahora. —¿Cómo qué? Preguntó Amelia, sentándose frente a Susan. —Casarme. Susan se encogió de hombros. Este asunto del contrato me tiene petrificada. He estado tratando de resolver las cosas con Harry, pero en realidad no quería hacerlo. Solo lo estaba haciendo porque sentía que tenía que hacerlo, ¿sabes? Amelia sintió y Susan respiró profundamente. —Ahora quiero hacerlo. Quiero decir, todavía me gustaría poder tomar mi propia decisión. Pero hay jugadores mucho peores con los que podría haber terminado. Y quien dice que hubiera tomado una mejor decisión si hubiera podido hacerlo. Si no hubiera habido contrato, podría haber conocido a algunos jugadores que parecían geniales al principio, pero luego me habrían vencido o algo así. —Eso es muy cierto, Amelia sintió. —Pero tengo mucha suerte, dijo Susan en voz baja. —Sí, tengo que casarme, pero los chicos con los que me voy a casar son desinteresados, valientes, amables y dulces. —No es malo para la vista tampoco, dijo Amelia. —Susan puso los ojos en blanco, pero se rió mientras asentía con la cabeza. —Aún quiero todas las cosas que quería antes. —Quiero que me enamoren, que me enamoren y me dejen boquiabierta. —¿Pero por qué no puedo intentar tener esas cosas con Harry? —No hay ninguna razón para que no puedas hacerlo, convino Amelia. —No sé cómo hacer que esas cosas sucedan, admitió Susan. Amelia tomó las manos de su sobrina y sonrió. —Pasen tiempo juntos, permítanle que los conozca y, cuando baje la guardia, aprenderán todo lo que necesitan saber sobre él. —Primero sean sus amigos. —Hagan todo lo que harían por cualquier otro amigo y él hará lo mismo. —El resto vendrá solo. —Y cuando llegue, no huyan de ello. —Acéptenlo y déjenlo florecer. —Y no lo guarden para ustedes. —Díganle lo que sienten. Susan sonrió agradecida y Amelia se puso de pie y besó a su sobrina en la frente. Ahora busquemos a ese chico y veamos si podemos conseguir algo de comer. Capítulo 9 Atacaron a Arthur. Gritó Mally Weasley. Estaba en su casa y ella no pudo protegerlo. Necesita estar aquí. Aquí estaría a salvo. Podríamos protegerlo. —Ya te lo dije. Mally, no depende de nosotros. Dijo Arthur con firmeza. Harry está comprometido con la sobrina de Madden Bones y ha decidido quedarse con ellos por el momento. —Deberíamos estar agradecidos de que no haya resultado herido durante el ataque. Pero podemos protegerlo mejor aquí con nosotros, intentó Mally. —No estaríamos mejor equipados para manejar un ataque de mortífagos que Madden Bones, dijo Arthur, bajando la voz para no molestar a nadie que pudiera estar escuchando. Ron estaba de pie en lo alto de las escaleras escuchando a sus padres hablar de los acontecimientos que habían ocurrido la otra noche en la casa de Amelia Bones. Se había informado en el periódico y en la radio, y la madre de Ron se estaba poniendo más nerviosa con cada minuto que pasaba porque el mejor amigo de Ron, Harry Potter, no estaba a salvo dentro de la madriguera. Ron estaba igual de molesto, pero solo porque Harry había sido atacado una vez más. Aunque, si lo entendía bien, los mortífagos no tenían intención de matar a Harry, ni siquiera sabían que se estaba quedando con Susan y Amelia Bones. Fue solo una desafortunada coincidencia, y Harry había logrado salir ileso una vez más. Ron se giró de repente cuando algo llamó su atención con el rabillo del ojo, vio a su hermana menor parada a su lado. Ni siquiera la había oído subir las escaleras. Hola, Gin, no te he visto mucho últimamente. Ron sonrió, y era cierto. Desde que Ron había regresado de ver a su mejor amigo con la noticia de que Harry se iba a casar con Susan Bones, Ginny apenas había sido vista. Prefería esconderse en su dormitorio la mayor parte del día. Cuando salía a comer, se veía muy pálida y enferma, y apenas decía una palabra. He tenido muchas cosas en la cabeza, dijo Ginny con voz llana. Por eso estoy aquí. Necesito hablar con alguien y no puedo hablar con mamá ni con papá. ¿Se trata de Harry? No, preguntó Ron y Ginny asintió una vez. Me lo imaginaba, dijo Ron y se dirigió a su habitación. Ginny lo siguió y se sentaron en el suelo. Ron esperó a que Ginny comenzara, lo que llevó unos minutos. No sé cómo debería sentirme, dijo finalmente Ginny. No es ningún secreto lo que siento por Harry, y siempre pensé que él y yo terminaríamos juntos en algún momento. Quiero decir, sí, esperaba que me casara con él, pero ahora siento que me han robado incluso la oportunidad de averiguar si había alguna posibilidad de que eso sucediera. Ni siquiera podemos salir y ver si seríamos una buena pareja. Ni siquiera tuve la oportunidad de besarlo, ni siquiera una vez. Los ojos de Ginny se desenfocaron y Ron suspiró mientras reflexionaba sobre todo. Es injusto, asintió Ron después de un momento. No sólo para ti, sino también para Harry y Susan. Ellos no querían esto. Y para ser honesto, no hay forma de saber si tú y Harry hubieran salido alguna vez. No quiero ser cruel, lo sé, lo interrumpió Ginny. Lo sé, pero pensé que podría haber una posibilidad. Quiero decir, he podido hablar con él de verdad durante un par de años y estaba segura de que empezaría a fijarse en mí como una chica, y no sólo como tu hermana pequeña. Desearía poder hacer que esto desaparezca, aunque sólo sea para que tú y Harry tengan una oportunidad, suspiró Ron. Desearía poder hacer que desaparezca para que Harry pueda elegir. No puedo creer que estuviera celoso de toda la atención que recibía. Pero ahora, ahora que veo que tiene su vida prácticamente planeada, Ron negó con la cabeza. ¿Es agradable? Preguntó Ginny sin mirar a Ron. No hablé mucho con ella, pero nunca la escuché ser mala, dijo Ron, incapaz de ofrecer más información. Ginny sólo suspiró. Harry se merece a alguien agradable, suspiró Ginny. No se merece nada más que lo mejor, y si no puedo estar con él, quiero que sea alguien que realmente lo aprecie por lo que es. No el chico que vivió, sino el chico que es desinteresado, que piensa en los demás antes que en sí mismo. El chico que come tarta de melaza como si fuera a pasar de moda. El chico cuya risa es tan contagiosa, y cuando sonríe te hace sonreír. Ese chico, ¿de verdad te preocupas por él? No, sonrió Ron. ¿Cómo no hacerlo? Dijo Ginny con tristeza. Una vez que pasas un rato con él, te saca de quicio. Además, me salvó la vida. Un pesado silencio cayó entre los hermanos y Ron se quedó mirando a Ginny que estaba jugando distraídamente con una piedra preciosa que había encontrado en el suelo. ¿Estás bien? Preguntó Ron. No lo sé, dijo Ginny con sinceridad. Mamá me dijo que el desamor es parte del crecimiento. Dice que duele ahora, pero que mejorará con el tiempo. Dice que solo tengo que hacer lo mejor que pueda y apoyar a Harry porque es mi amigo. No suele equivocarse, dijo Ron sonriendo y Ginny rió suavemente. No, pero cuando lo es, es bastante grande. Ginny sonrió y Ron soltó una suave risita. Probablemente no sería tan malo si ella lo admitiera, se rió Ron con su hermana. Se calmaron después de un rato y se sentaron en silencio. He notado que últimamente has estado un poco indispuesta. Hay algo que te preocupa, dijo Ginny y Ron suspiró antes de asentir. Supongo que el desamor está circulando por ahí. ¿Gemai en y? Preguntó Ginny y Ron miró por la ventana. Está saliendo con sequerá y es Smith. Me enteré cuando visité a Harry. Lo sé. Ron se giró para mirar a su hermana, que parecía apenada. Me hizo jurar que no se lo diría a nadie. Es su asunto, así que respeté sus deseos. Ron se desinfló un poco y asintió nuevamente. Supongo que fue un shock. Sabía que con el tiempo otros chicos se darían cuenta, pero supongo que pensé que para entonces estaríamos juntos o algo así. Ella es una de mis mejores amigas y ni siquiera puedo decirte cuando empezaron a cambiar mis sentimientos. Todo lo que sé es que quiero ser mejor cuando ella está cerca. Supongo que debería haberla invitado a salir hace un tiempo, pero siempre tuve miedo de que se riera de mí. Quiero decir, porque una chica así querría una broma de un tipo como yo. No eres un chiste, Ron, y cualquier chica sería afortunada de tenerte. Te daré el mismo consejo que ella me dio una vez. Sal con otras chicas y tómate tu tiempo para sentirte más cómoda contigo misma. Ahora está saliendo con Zack, pero eso puede que no dure. Si mal no recuerdo, él era un verdadero imbécil, señaló Ginny. Sí, pero Gemayini tiene un talento para sacar lo bueno de casi cualquier persona, y si está saliendo con él, entonces no debe ser tan malo como pensábamos, respondió Ron. De todas formas, puede que no sea la chica para ti, señaló Ginny. Puede que te estés perdiendo algo más mientras lees a nuestra pequeña ratón de biblioteca. Tal vez, pero no lo sé. Tal vez se supone que deba ser dueño de mí mismo en este momento. Tal vez se supone que deba estar aprendiendo a ser una mejor persona o algo así. O tal vez se supone que nunca deba. Ron se encogió de hombros. Hay alguien para todos, Ron, dijo Ginny sacudiendo la cabeza. Aunque no sé a quién queremos ahora, Gemayini y Harry. Ya ves, sabía que no eras tan tonta como todos dicen. Además, tú y Gemayini se pelean todo el tiempo. ¿Quién quiere una relación en la que lo único que hacen es discutir? ¿Y si Harry y yo estuviéramos juntos, no sería así? Ginny sonrió y Ron la miró con enojo. Ron dio una pequeña sonrisa que mostraba que estaba de acuerdo, y Ginny sonrió de vuelta. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos así, dijo Ginny. Lo siento, suspiró Ron. Ron, debería haber estado más ahí para ti, Ron. A veces crecer significa distanciarnos, pero eso no significa que dejemos de preocuparnos el uno por el otro. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Ron. Ginny se puso de pie y le sonrió a Ron. Sirius lo hizo. Con eso, Ginny dejó a su hermano mayor pensando en todo lo que habían hablado. Harry apenas durmió esa primera noche en Grimauld Place. Estaba plagado de demasiados recuerdos y de culpa por lo que le había sucedido a su padrino hacía poco más de un mes. Se sentó en la cama que había usado el verano anterior y miró fijamente a la oscuridad, pensando en todas las cosas que podría haber hecho de manera diferente. Si tan solo hubiera podido recordar el espejo de dos caras que le habían dado. O si hubiera podido recordar antes que Snap era parte de la orden y haber ido a verlo primero. Si tan solo hubiera pensado las cosas un poco mejor. Sus amigos nunca habrían estado en peligro y Sirius posiblemente todavía estaría vivo. Si tan solo se hubiera detenido un momento y hubiera pensado en todo en lugar de solo reaccionar. Incluso ahora, todavía estaba aprendiendo esas lecciones. La noche anterior le había costado a Susan su varita al impedirle alcanzar el fuego para recuperarla. Harry tenía toda la intención de reemplazar la varita, no solo para Susan, sino también para Amelia. Odiaba pensar en el jefe de la policía mágica sin una varita. Simplemente parecía incorrecto. No le había contado a ninguna de las mujeres sobre su plan. Sabía que simplemente protestarían y se opondrían. Pero cuando fueran al callejón Diagon al día siguiente, Harry se aseguraría de que fuera el quien pagara por sus varitas, sin importar lo que costara. Harry también pasó un tiempo pensando en sus amigos. Se preguntó si Gemma Ian y Ron estaban bien. Había visto a Gemma Ian y el día anterior, pero no había visto a Ron en poco más de una semana. Después de todo lo que había sucedido durante su cita con Susan, deseaba tener un amigo con quien hablar de ello. Otro hombre que pudiera entender su confusión sobre todo el asunto. Pensando en la cita, Harry trató de luchar contra la pequeña sonrisa que se deslizó en su rostro al recordar cómo se sentía tener el cuerpo de Susan tan cerca del suyo. Era realmente agradable y Harry esperaba que pudiera volver a suceder. Entonces comenzó a sentirse culpable por pensar así. Susan era una persona y merecía un mínimo de respeto. Además, él no era como los chicos como seamos que podían estar con una chica, besarla y dejarla como si fuera una mala poción. Ese simplemente no era el estilo de Harry. Además, se suponía que él y Susan se casarían algún día. Harry sintió que su decisión de pasar más tiempo con la pelirroja y tratar de averiguar que iban a ser juntos era buena, incluso después del ataque de los mortífagos. Sabía que él no tenía la culpa del ataque. Habría sucedido independientemente de si él hubiera estado allí o no. Pero eso no le quitaba el miedo de que Susan ahora estuviera en serio peligro por su culpa y su relación. Podían mantener en secreto el contrato matrimonial, pero el hecho de que los dos pasaran tiempo juntos iba a llamar la atención. Y Harry estaba seguro de que había hijos de mortífagos en Hawits. Seguro que Voldemort se enteraría. Además, Voldemort y él estaban conectados. No era eso lo que Dumbledore le había dicho a finales del año pasado. Voldemort era capaz de ver dentro de la mente de Harry y saber lo que le estaba pasando a su enemigo. De repente, Harry se dio cuenta de que no había tenido una pesadilla ni una visión desde hacía algún tiempo. Su cicatriz ni siquiera le había picado. Harry se preguntó por qué podría ser así. ¿Era posible que Voldemort cerrara la conexión? Harry había fracasado miserablemente con sus lecciones de oclumancia, aunque estaba seguro de que Snap era el principal responsable de eso. Aún así, tenía que aceptar parte de la culpa. No lograba entender cómo se suponía que debía despejar su mente o protegerla de intrusions. Se preguntó distraídamente si debería intentar aprender por su cuenta. Seguramente había libros sobre el tema y tal vez serían más instructivos que los que había recibido Snap. Agotado de tanto pensar, Harry intentó dormir de nuevo, pero fue inútil. Su mente se negaba a apagarse. Al salir de la cama, Harry fue a su baúl y encontró un par de vaqueros viejos de Dudley y una camiseta que se puso. Dobby había traído su baúl y el de Susan temprano en la noche y Harry se puso furioso al descubrir que casi todo lo que le importaba había sobrevivido. Su saeta de fuego se había quemado y Harry había lamentado la pérdida, ya que era una de sus posesiones más preciadas, no sólo por el hecho de que era la mejor escube que había, sino también por el valor sentimental que tenía. Era el primer regalo de su padrino. Por otra parte, la capa de invisibilidad de su padre no sufrió daños, al igual que el mapa del merodeador y su álbum de fotos. Todos sus útiles escolares y sus túnicas también resultaron ilesos. Harry descubrió que Susan había tenido la misma suerte con su baúl. Amelia también estaba muy contenta por eso, ya que significaba menos tiempo en el callejón Diagon, que según ella no era el lugar más seguro en ese momento. Irían allí a primera hora de la mañana para conseguir nuevas varitas y algunos otros suministros esenciales, el resto lo pedirían por lechuza. Luego se dirigirían a Londres para comprar ropa y otras cosas. Revisarían las casas al día siguiente y decidirían cuál era la más adecuada. Harry esperaba que una de ellas tuviera piscina. Salió de su dormitorio y bajó las escaleras tan silenciosamente como pudo. Se deslizó hasta la cocina y se puso a preparar chocolate caliente. Mientras esperaba a que se calentara la leche, encontró el último ejemplar del profeta sobre la mesa. Un artículo le llamó la atención. El elegido rescata al jefe de DML en un movimiento nada sorprendente. Los seguidores del que no debe ser nombrado atacaron a varias familias prominentes anoche. Todas las víctimas de las redadas de anoche tenían miembros en puestos clave dentro del ministerio, ninguno de los cuales representaba una amenaza mayor que Amelia Bones, quien dirige el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Como directora de las Fuerzas de Errores, Madden Bones planteaba un desafío significativo para el ascenso de ya sabe quién, un desafío que él deseaba borrar. Las fuentes dicen que los mortífagos se sorprendieron cuando se encontraron con Harry Potter, de 15 años, quien nuestros lectores recordarán que frustró un complot que involucraba a los mortífagos que irrumpían en el Departamento de Misterios. Se especula sobre lo que Potter estaba haciendo en la casa del jefe del DML, y nadie parece saber la verdadera razón, aunque la teoría popular es que Harry ha desarrollado una relación con la sobrina de Madden Bones, Susan, que asiste al Colegio Jaguets de Magia y Hechicería y está en el año de Harry. Madden Bones se mantiene callada sobre el tema, pero promete que los mortífagos serán buscados y castigados severamente por sus crímenes. El recién nombrado ministro de magia, Rufus Gringier, refuerza la declaración de Madden Bones. Hemos estado atrapados por nuestro miedo durante demasiado tiempo. Es hora de hacer que quienes han oprimido a nuestro mundo se enfrenten a la justicia. Harry negó con la cabeza. Sabía que la historia se sabría, pero esperaba que en la escuela, por boca de todos los demás estudiantes, ahora que el mundo lo sabía. No toda la historia, pero sí lo suficiente. Sin embargo, estaba impresionado por el decreto del ministro. Harry esperaba que el hombre realmente cumpliera con sus afirmaciones. Un ruido le llamó la atención y Harry levantó la vista para encontrar a Susan entrando sigilosamente a la cocina. Cuando vio a Harry, dio un pequeño salto de miedo. No sabía que estabas aquí abajo. Lo siento, dijo. Está bien. Supongo que tú tampoco pudiste dormir, dijo, indicándole que se sentara. ¿Quieres chocolate caliente? Susan asintió y Harry tomó otra taza del armario y continuó preparando la bebida para los dos. Sin ánimo de ofender. Pero no me gusta esta casa, dijo Susan sin rodeos. Yo tampoco, confesó Harry. Tengo demasiados malos recuerdos. No lo entiendo. ¿Vivías aquí con tu tía y tu tío? Preguntó Susan. No, Dios. Harry negó con la cabeza mientras le pasaba una taza de chocolate humeante a Susan y se sentaba frente a ella. No, esta era la casa de mi padrino. ¿No te gustó? No, yo lo amaba. Era una de las personas más maravillosas que había conocido. No, esta casa pertenecía a sus padres y no eran gente muy agradable. Estuvo atrapado en esta casa durante el último año de su vida y era miserable. ¿Por qué estaba atrapado aquí? Preguntó Susan confundida. ¿Por qué no podía irse a otro sitio? Los fugitivos buscados no pueden andar por la calle, explicó Harry. Susan pareció aún más confundida por su declaración, lo que le hizo reír suavemente. Sidious Black era mi padrino, dijo con una sonrisa mientras bebía un sorbo de su bebida. Susan casi dejó caer la suya, pero él estaba tratando de matarte. No, no lo era. Era inocente. La persona que debería haber estado en Azkeben era un animago y había estado escondido como una rata con Ron y su familia todo ese tiempo. Se escapó y Sidious estaba huyendo otra vez. Después del cuarto año, se escondió aquí y tuvo que permanecer escondido aquí y fue como estar de nuevo en Azkeben, creo. Cuando fuimos al ministerio el mes pasado, apareció para salvarnos y lo mataron. La mirada de Harry ahora estaba distante. No tenía idea de por qué le estaba contando todo esto a Susan, pero de alguna manera extraña, se sentía bien desahogarse. Lo siento mucho, dijo Susan, extendiendo el brazo sobre la mesa y cubriendo la mano de Harry con la suya. Harry miró sus manos y sonrió. La cuestión es que fui al ministerio para salvarlo. Me mostraron una visión de él siendo torturado y reaccioné. Era el único vínculo con mi madre y mi padre y, en muchos sentidos, mi única familia. Es por mi culpa que murió, dijo Harry, con la voz entrecortada mientras intentaba contener las lágrimas. De repente, Susan se sintió abrumada. Harry se estaba abriendo a ella. Ya fuera intencionalmente o no, la estaba permitiendo entrar en su mundo. Ella se levantó de su asiento, rodeó la mesa y se sentó a su lado, envolviéndolo inmediatamente con un brazo y atrayéndolo hacia ella. Harry no se resistió. Voldemort me utilizó y, al final, me costó la única persona a la que había ido a salvar, dijo Harry, todavía luchando contra las lágrimas. Susan se preguntó si Harry se había permitido llorar la pérdida de su padrino antes de ahora. Me gustaría poder decir algo que pudiera aliviar tu dolor, pero no lo hay. La tía dice que nunca debemos ignorar nuestro dolor. Dice que si nos permitimos sentir nuestras emociones, nos hacemos más fuertes, sin importar lo que sean. Felicidad, tristeza e incluso pena. Tienes que permitirte sentir estas cosas, Harry. Pasé mi vida huyendo de la mayoría de mis sentimientos, enterrándolos profundamente para no parecer débil, dijo Harry, y aunque ella no podía ver su rostro, sabía que estaba perdiendo la batalla por no llorar. Podía sentir lágrimas en su hombro. ¿Recuerdas lo que te dije sobre vivir tu vida correctamente antes de que casi me mataras a golpes? Susan sintió que Harry se ponía rígido y empezaba a alejarse, pero Susan no abrazó con firmeza. Lo mismo ocurre con tus emociones. Tú sabes tan bien como yo que nuestros sentimientos a veces potencian nuestra magia. Nunca producirías un Patronus tan fuerte si no tuvieras buenos recuerdos. Hace falta un odio real para ejecutar la maldición de tortura. Si no te permite sentir lo que hay en tu corazón, te estás atrofiando mágicamente, y no voy a dejar que lo hagas. Dumbledore siempre me dice que el amor es la magia más poderosa que existe. Harry se rió entre dientes. Estoy de acuerdo con él, dijo Susan sonriendo. Harry se sentó y la miró con una expresión extraña. Susan asintió. Por supuesto, el amor es fácilmente la magia más poderosa. ¿Por qué todos lo perseguimos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos por aquellos que nos importan? ¿Por qué mi madre protege a su hijo arriesgando su propia vida? Harry se animó al oír esa declaración. Susan sonrió un poco más y tomó su mano y se la apretó. El amor puede conquistar cualquier cosa, si se lo permites, dijo Susan. Harry asintió lentamente, sin saber cómo responder a eso. Sin embargo, sabía que ella tenía razón. El amor de su madre por él lo había protegido cuando Voldemort intentó matarlo cuando era un niño. Su madre lo amaba tanto que se interpuso entre él y Voldemort, sacrificándose para salvarlo. Fue su amor por Sirius lo que lo hizo volar a través de medio país para llegar al ministerio y salvar a Sirius. Fue su amor por sus amigos lo que hizo que Voldemort se olvidara de él cuando el Señor Oscuro intentó poseerlo. El amor era muy poderoso. Gracias, dijo Harry suavemente y Susan le devolvió la sonrisa. En cualquier momento, ella se levantó y lo miró fijamente. Harry pensó que parecía que quería decirle algo más, pero ella solo le sonrió y volvió a subir las escaleras. Harry la siguió poco después y regresó a su dormitorio, donde se acostó y, un minuto después, estaba profundamente dormido. Harry y las mujeres de Bones regresaron al número 12 de Green Mouth Place casi a las 7 de la tarde después de lo que Harry solo pudo describir como un viaje de compras maratónico. Primero habían ido al Callejón Diagon y a Gringotts para llenar sus billeteras. Tenían la intención de reemplazar las varitas perdidas en Olivander's, pero el viejo fabricante de varitas ya no estaba y su tienda estaba vacía. Susan estaba bastante molesta por esto, al igual que Amelia, aunque no expresó su decepción tanto como su sobrina. ¿A dónde habrá ido? Preguntó Susan, pero Amelia negó con la cabeza. Mientras miraba alrededor del distrito comercial, vio unas cuantas tiendas más cerradas con tablones y vacías. Amelia se dio cuenta de que muchas personas debían haber huido, posiblemente incluso llegando a abandonar el país. Cuando les explicó sus pensamientos a Harry y Susan, los dos adolescentes parecían tan enojados como ella. Voldemort ya estaba ganando la guerra, y todavía no había comenzado de verdad. Fueron a un fabricante de varitas menos conocido que estaba al final del Callejón. La tienda era bastante pequeña, aunque olía a madera recién cortada. Era más un taller que una tienda. En una pared había varias herramientas que se usaban en el proceso de fabricación de varitas. Había dos caballeros dentro. El primero era un hombre delgado que parecía tener unos 50 años. Llevaba gafas de montura metálica y el pelo negro ralo, y sonreía con naturalidad. Se secó las manos en el delantal mientras se acercaba a ellos. El segundo hombre estaba sentado en un banco inclinado sobre su trabajo, y Harry sintió curiosidad por saber cómo estaba elaborando su última creación. Amelia fue la que más habló y el hombre sintió, escuchando atentamente. Dime, ¿cuál era tu última varita? Le preguntó el hombre a Amelia, quien le dio las especificaciones de su varita. El hombre sintió y luego le hizo algunas preguntas más con respecto al rendimiento de la varita. Cuando Amelia terminó, el hombre sintió nuevamente y luego tomó algunas medidas, de manera similar a lo que había hecho Harry cuando compró su primera varita. Está bien, sonrió el hombre antes de volverse hacia su asistente y pedirle varias varitas diferentes. El asistente, otro hombre delgado, calvo y con una espesa barba, trajo un puñado de varitas que colocó sobre el mostrador antes de regresar a su área de trabajo mientras tallaba varitas. Amelia probó sólo tres varitas antes de que su nueva varita la seleccionara. Roble y fibra de corazón de dragón, dijo el hombre sonriendo. El mismo tipo de núcleo que el anterior, pero de una madera mucho más resistente. También es un poco más larga que la anterior. Puede notar algunas diferencias en su forma de lanzar. Ahora, señorita, cuidemos de usted, dijo el hombre volviéndose hacia Susan. Nuevamente el hombre hizo sus preguntas y escuchó las respuestas de Susan. Tomó medidas, pero esta vez fue el quien fue a buscar una variedad de varitas para que Susan las probara. Nuevamente las colocó sobre el mostrador y le pidió a Susan que eligiera una para probar. Susan miró cada una de las varitas y luego fue a coger una, pero se detuvo. Su mano se cernió sobre las varitas sin saber si era la que estaba a punto de coger. Susan miró a su tía, que la observaba atentamente, y luego a Harry, que estaba igualmente fascinado. Susan sintió como si la atrajera una varita determinada. Su mano se movió y agarró una de las varitas cerca del extremo que estaba decorado con algo que parecía yedra cerca de la base. Cuando sus dedos la sujetaron, una cálida sensación de hormigueo se disparó a través de su mano y hasta su alma. Harry observó como los ojos de Susan se iluminaban de emoción y supuso que había encontrado su nueva varita. Se preguntó con qué frecuencia una persona encontraba su varita al primer intento. La última vez me llevó casi una hora encontrar la varita correcta, comentó Susan. Puede pasar, dijo el hombre sonriendo. Cabello único me va Inwood. 15 pulgadas y media. Úsalo bien. Gracias, dijo Susan, sonriendo feliz mientras admiraba su nueva varita. El hombre las cobró y, antes de que Amelia pudiera sacar su bolsa de dinero, Harry le estaba entregando el oro. Amelia comenzó a protestar, pero Harry simplemente le dirigió una mirada suplicante y las palabras de Amelia murieron en su garganta. Amelia sintió de alguna manera que, a pesar de todas las garantías de ella y de Susan, Harry todavía se sentía responsable de su pérdida y sabía que sería más fácil permitirle que lo hiciera, ya que aliviaría su culpa. Amelia también decidió que esta sería la única instancia de ese tipo que permitiría. La siguiente parada fue la de Madden Malkins, ya que Susan necesitaba muchas túnicas nuevas, no sólo para la escuela, sino también para otras ocasiones. Harry también recibió algunas túnicas nuevas mientras estaban allí. Cuando todo terminó, Amelia los acompañó rápidamente fuera del callejón y hacia Londres, donde se relajó un poco. El resto del día lo pasaron comprando ropa en el centro comercial. A Harry se le permitió comprar sus propias cosas por su cuenta después de que Amelia le hiciera un traslador en caso de emergencia. Ella y Susan fueron a elegir sus propias cosas. Harry estaba profundamente agradecido de que nadie lo vigilara ni de que nadie insistiera en que necesitaba protección. Era una sensación extraña que confiaran en él de esa manera, y Harry tenía la intención de demostrar que la confianza de Amelia no estaba fuera de lugar. Cuando Amelia fijó una hora y un lugar para que se volvieran a encontrar, Harry tenía la intención de llegar temprano. Habían acordado encontrarse para almorzar, donde Amelia podría encoger todos sus paquetes antes de dirigirse a lo que ella en broma llamó la segunda ronda. Cuando se reencontraron, Amelia encogió todas sus nuevas compras y se detuvieron a cenar en un restaurante chino antes de regresar a Grimauld Place. Amelia devolvió todas sus bolsas a su tamaño normal y los dos adolescentes recogieron sus cosas y se dirigieron a sus habitaciones para guardarlas. Harry estaba terminando de guardar sus nuevos jeans cuando Hedwig entró volando en su habitación, aterrizó en su cama y emitió un fuerte ulular. Harry gritó de alegría al ver a su lechuza. No tenía idea de si había estado bien. Había estado cazando cuando los atacaron y no la había visto desde entonces. Hedwig permitió que Harry acariciara sus plumas durante unos minutos antes de ulular y presentar su pierna, donde Harry vio que llevaba una carta. Harry tomó la carta y luego llevó a Hedwig al armario, le compró algunas golosinas para lechuzas y le prometió traerle un poco de agua en un momento. Abrió la carta y no se sorprendió al encontrar la letra prolija de Gemma y Eni. Querido Harry, te escribo porque no se me ocurre una forma más rápida de ponerme en contacto contigo. No tengo ni idea de dónde puedes estar ahora mismo y me voy a ir de aquí. El profeta informó sobre el ataque a la casa de Susan. Tú y todos los demás estáis bien. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis ahora? ¿Cómo puedo ayudar? Por favor, escríbeme lo antes posible. Mejor aún, llámame. Con amor, Gemma y Eni. Harry vio que había incluido su número de teléfono, dobló la carta y se la metió en el bolsillo mientras se dirigía a la cocina a buscar agua para su lechuza. Amelia estaba en el comedor leyendo el periódico después de haber terminado de guardar sus cosas. Harry supuso que había usado magia para hacerlo. Harry aún no había aprendido ninguno de esos tipos de hechizos. Necesito un teléfono, dijo Harry mientras cogía un cuenco y comenzaba a llenarlo en el fregadero. ¿Por qué? Preguntó Amelia. Gemma y Eni me escribió. Está preocupada por todos nosotros y una carta tardaría demasiado en llegarle. Solo quiero que sepa que estamos todos bien. Supongo que podemos lograrlo, pero tendremos que esperar hasta mañana. Lo haremos mientras miramos las casas. Lo prometo, dijo Amelia y Harry asintió. ¿Para qué es el agua? Preguntó Amelia. Hedwig apareció. Harry sonrió. Está bien. Creo que fue directamente a casa de Gemma y Eni después del ataque. ¿Qué pájaro más inteligente tienes? Harry, Amelia sonrió. Tranquila, dijo Harry, sonriendo. Si su cabeza crece más, no podrá volar. Amelia se rió mientras Harry volvía a subir las escaleras. Susan no podía creer que en realidad había comprado la mitad de las cosas que había comprado mientras habían estado de compras ese día. Había comprado vaqueros, faldas, camisas y ese tipo de cosas, pero también se había vuelto un poco loca con la lencería. Por supuesto, necesitaba ropa interior nueva, pero algunas de las prendas que compró eran simplemente escandalosas. Lo que era peor, mientras seleccionaba muchas de ellas, se imaginó que se las mostraba a Harry mientras las llevaba puestas. Incluso había comprado algunos pares de zapatos que combinaban específicamente con parte de la lencería que había comprado. Mientras las doblaba cuidadosamente, Susan no dejaba de maldecir a Hannah, Salian y algunas de las otras chicas de Uflepú. Ellas habían sido quienes le habían presentado la idea de la lencería sexy y los efectos que podía tener en los chicos. También maldijo sus propias hormonas hiperactivas. Sabía que su cuerpo estaba tratando de traicionarla. Después del incidente en la piscina, no había podido dejar de pensar en Harry de esa manera. Nunca había estado más agradecida de que la gente no pudiera leer su mente. Susan se permitió pensar en estar a solas con Harry y permitirle ver lo que llevaba debajo de su túnica escolar y cómo luciría su rostro cuando se revelara ante él, con una sonrisa diabólica tirando de las comisuras de su boca. Susan no podía negar el poder y la confianza que sentía cuando usaba el conjunto de sujetador y braguita que Hannah le había regalado para su cumpleaños y le encantaba esa sensación. Se sentía muy hermosa, aunque nadie pudiera verla. Ahora entendía por qué las mujeres compraban ese tipo de cosas. Fue entonces cuando Susan se dio cuenta de que sus fantasías habituales sobre tener relaciones sexuales con un chico, que normalmente tenían como protagonista a Zack, ahora tenían a Harry muy presente. Se preguntó si era obra del contrato, hasta que recordó que el contrato sólo los vinculaba en matrimonio. No podía afectar sus emociones. Susan pensó que sus recientes interacciones podrían ser la razón por la que estaba pensando un poco más en Harry. No se podía negar que Harry se estaba convirtiendo en un hombre muy atractivo. Era un hombre bien formado, no demasiado musculoso, pero tenía una figura definida, como recordaba haberlo visto en la piscina. Más importante que su apariencia, a Susan le fascinaba lo que hacía de Harry quien era. Había presenciado de primera mano su altruismo y su valentía, pero había una tristeza persistente, como una nube oscura que flotaba sobre él constantemente. Cuando habían hablado la noche anterior, Susan había visto al verdadero Harry, el que estaba también protegido por sus muros emocionales. Había visto a Harry vulnerable y herido, y lo único que había querido era abrazarlo y aliviar su dolor. Susan se sorprendió de que Harry hubiera decidido confiar en ella, aunque estaba segura de que en ese momento podría haberse sincerado con cualquiera. Era evidente que necesitaba hablar de cómo se sentía, y Susan agradeció que fuera lo que la había impedido dormir y que Harry hubiera sido su confidente. Sintió que era un gran paso adelante en su incipiente amistad. Ahora, lo difícil sería conseguir que lo hiciera de nuevo. Sin embargo, todavía les quedaba más de un mes de vacaciones de verano y Susan sabía que pasarían mucho más tiempo juntos. Sólo rezaba para que, dondequiera que terminaran, fuera menos espeluznante y sombrío que el número doce. Capítulo diez. Es perfecto, dijo Susan mientras miraba la casa situada en la pequeña colina. Sí, asintió Amelia. Esto es mucho más agradable. Harry asintió con la cabeza y los tres caminaron por el sendero y entraron en la cabaña para mirar alrededor. Esta era la segunda de las dos casas que tenían que revisar ese día. La primera había estado en Brighton y era repugnante y espeluznante. Estaba llena de suciedad y habían jurado que olían a algo podrido, aunque no pudieron encontrar la fuente. Harry ni siquiera quería pedirle al pobre Dobby que intentara limpiarla. Pero esta casa era luminosa, alegre y hermosa. Estaba apartada y rodeada de bosques. A Harry le parecía algo sacado de un libro de cuentos. No podía creer que Sirius hubiera vivido allí alguna vez. Simplemente no parecía su estilo, aunque Harry confesó que no conocía realmente el estilo de su padrino. Cuando entraron en la casa, no le sorprendió encontrar un ambiente sofocante y cubierto de polvo, pero no había olor a podrido. Todos los muebles estaban cubiertos con sábanas y las ventanas tenían las cortinas cerradas. Era más pequeña que la antigua casa de Susan, pero se sentía muy cómoda. Susan fue la primera en ver el piso de arriba, donde notó cuatro dormitorios y dos baños. Uno en la suite principal, que pensó que pertenecería a Harry, y luego un baño en el pasillo. Echaría de menos tener su propio baño, pero también sabía que esto era temporal. Entró en uno de los dormitorios, abrió las cortinas y vio que, si bien no había piscina, había un arroyo de aspecto agradable a poca distancia de la puerta trasera de la casa. También había una terraza muy bonita donde Susan pensó que podrían hacer una barbacoa. La pelirroja bajó las escaleras y vio que Harry ya había llamado a Dobby y le estaba dando órdenes para que las cumpliera. A Susan le pareció adorable como Dobby asentía con énfasis mientras Harry hablaba, demostrando que entendía las órdenes de su nuevo amo. Dobby desapareció con un crujido y la tía de Susan miró hacia su sobrina. Parece que nos quedaremos aquí por el resto del verano, si te parece bien, dijo Amelia, y Susan sonrió mientras asentía, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. ¿Estás bien? Preguntó Harry. Sí, es solo que, al ver a Dobby, extrañé a Amy. Era una elfa maravillosa, dijo Amelia con tristeza. La verdad es que no sé cómo nos las arreglaremos sin ella. Lo siento mucho, dijo Harry, y Amelia le dirigió una mirada que le indicó que no volverían a tener esa conversación. Harry se encogió y, de repente, se iluminó. Espera un momento. Creo que conozco a una elfa que podría necesitar urgentemente una familia a la que servir. Barty Crouch la liberó cuando intentaba encubrir la fuga de su hijo en el Mundial y desde entonces ha estado muy mal, dijo Harry rápidamente. Se está consumiendo a base de cerveza de mantequilla. Oh, Dios mío, dijo Susan, llevándose la mano a la boca con horror. El elfo de Barty Crouch, preguntó Amelia. ¿Te refieres a Blinky? Winky, corrigió Harry. Sí, quiero decir, no estoy tratando de reemplazar a Ami ni nada, pero si necesitas ayuda y sé que ella realmente quiere volver a servir a una familia. Es tan miserable, y si lo que me dijo Dobby es verdad, morirá sin una familia. Es cierto que los elfos domésticos pierden su magia si no están vinculados a una familia, pero se necesitan varios años para que su magia desaparezca por completo. Pero si bebe tanto como dices, entonces podría estar intentando suicidarse, dijo Amelia pensativa. No podemos dejar que haga eso. ¿Podemos ayudarla? Preguntó Susan. Necesitamos un elfo doméstico, dijo Amelia. Y no es frecuente que haya uno disponible. Se oyó un crujido en el piso de arriba y Harry miró hacia arriba. Oyó el pesado ruido de un baúl que se dejaba en el suelo y llamó a Dobby, que bajó corriendo las escaleras, ansioso por complacer a su nuevo amo. El maestro Harry está llamando a Dobby. ¿Qué te he contado sobre el asunto del amo? Dijo Harry con una sonrisa irónica. Dobby se encogió un poco, pero sonrió avergonzado. Dobby te llamará Harry en todo momento, chilló Dobby mientras arrastraba los pies, y Harry sonrió. Dobby, ¿cómo le va a Winky estos días? Preguntó Harry. Las orejas de murciélago de Dobby se hundieron mientras sacudía la cabeza. Winky no está muy bien. Dobby tiene miedo de que Winky esté tan desconsolada que desea terminar con su vida, y eso le está rompiendo el corazón a Dobby. Dobby, dijo Amelia, y el pequeño elfo giró sus brillantes ojos verdes del tamaño de una pelota de tenis para mirarla. Necesitamos un elfo doméstico y tengo curiosidad de saber si crees que Winky estaría dispuesto a servir a mi familia. Las orejas de Dobby se levantaron y sus ojos se agrandaron mientras sonreía. Dobby cree que Winky estaría muy feliz de unirse a una nueva familia. Extraña profundamente poder servir a los demás. ¿Sería demasiado pedirte que trajeras a Winky aquí? Preguntó Amelia. Dobby no respondió. Simplemente desapareció con un crujido. Supongo que deberíamos elegir habitaciones mientras esperamos a que regrese. Harry sonrió. Harry no tuvo que elegir, ya que Dobby había colocado las cosas de Harry en el dormitorio principal. Harry no estaba molesto. Era su casa después de todo, y Harry pensó que realmente podría disfrutar de vivir allí. Era tranquilo. Abrió todas las cortinas y dejó que el sol entrara a su nuevo dormitorio, que era el doble del tamaño del dormitorio que compartía con otros cuatro chicos en Hogwarts. La cama era enorme y Harry la encontró muy blanda cuando se sentó en ella. Harry descubrió que Dobby ya había guardado todas sus pertenencias, así que Harry bajó las escaleras y atravesó la puerta trasera hacia el porche de madera. Podía ver un pequeño arroyo no muy lejos y pensó que podría ser divertido nadar en él. De inmediato, su mente recordó cuando nadaba con Susan y tenía su cuerpo presionado contra su espalda. Pensó por un momento en cómo sería tenerla presionada contra su frente y luego sacudió la cabeza para aclarar su mente antes de permitirle seguir vagando. Tenían un largo camino por recorrer antes de que sintiera que debía pensar así sobre Susan. Por otra parte, iban a casarse. De verdad era tan malo imaginarse besarlo. Este lugar es increíble, dijo Susan saliendo para unirse a él. ¿Viste el arroyo? Sí. Harry sonrió. Me pregunto qué frío hará, dijo Susan. ¿Crees que sería un buen lugar para nadar? No lo sé. Tendremos que averiguarlo más tarde, dijo Harry. ¿Por qué no ahora? Preguntó Susan, antes de tomar la mano de Harry y correr hacia la puerta, gritando a su tía que irían al arroyo y que podría verlos desde el porche. Solo pasaron unos segundos antes de que estuvieran de pie en la orilla del arroyo y Susan se estaba quitando las sandalias y entrando al agua. Oh, hizo una mueca. Hace un poco de frío, pero no tanto. Ven conmigo, Harry. Harry se quitó las zapatillas y los calcetines antes de meterse en el agua. Era una tarde muy cálida y el agua estaba fresca, pero también era estimulante. El lecho del arroyo era suave, con muy pocas rocas, y las que encontraba eran lisas y redondas. Susan le ofreció la mano y Harry la tomó sin pensar. Era agradable y, en ese momento, Harry no tenía ni una sola preocupación en el mundo. Era solo un adolescente con una hermosa adolescente, disfrutando de un lindo día de verano. Aquí el agua se hace más profunda y la corriente es casi inexistente, observa Susan en rojo. Seguro que aquí podremos nadar. También podremos practicar magia en el exterior. La casa está completamente rodeada de árboles, dijo Harry. No es que haya una sola alma en kilómetros a la redonda, señaló Susan. Aún así, no hace daño ser cauteloso. Harry se encogió de hombros. Sé que la tía se sentirá mejor una vez que todas las protecciones estén en su lugar, asintió Susan. Supongo que deberíamos regresar. Antes de que ella venga a buscarnos. Sé que todavía está nerviosa, aunque no lo diga. Puedo notarlo. No puedo culparla, Harry asintió. Gracias por recogernos, Harry. Sé por qué lo hiciste y sé que tú sabes que nada de esto fue tu culpa, pero gracias de todos modos. Harry se sonrojó, pero asintió y caminaron juntos de regreso a la casa y llegaron justo a tiempo para ver a Amelia conectándose con un Winky que parecía muy borracho. Winky está muy agradecida y se siente honrada de poder servirle, señora. ¿Qué le gustaría que Winky hiciera primero? Y por la elfa, se tambaleaba mucho y tenía los ojos cerrados. Susan se sintió muy mal al ver la condición de la elfa, pero no pudo evitar reírse suavemente. Tu primera tarea es descansar y despejarte. No permitiré que mi elfou deshonre mi casa emborrachándose, dijo Amelia con severidad, aunque le estaba sonriendo al pequeño elfou, quien asintió y salió corriendo, chocando contra una puerta con un fuerte golpe. Tanto Harry como Susan reprimieron la risa y Amelia negó con la cabeza. Estará bien por la mañana, dijo Amelia. Mientras tanto, creo que podríamos ayudar a Dobby a limpiar este lugar. Las siguientes horas las pasaron quitando sábanas llenas de polvo de los muebles y usando sus varitas para limpiar todos los años de abandono de la casa. También hicieron una lista de cosas que necesitarían para el resto de la casa. Dobby fue enviado a comprar comida para llenar la cocina, lo que el elfou doméstico hizo con gusto. Sin embargo, en lugar de dejar que Dobby cocinara la cena, Harry se hizo cargo de la cocina mientras las mujeres bones ayudaban a preparar la cena. A Susan nunca se le había permitido entrar a la cocina porque Amy se ponía furiosa, pero estaba descubriendo que realmente lo disfrutaba. No sabía si era el trabajo en sí lo que le gustaba, o el hecho de que disfrutaba de la compañía, o alguna combinación de ambas cosas. Susan sintió que en esos momentos estaba vislumbrando cómo podría ser su vida con Harry. Era cálido, dulce y divertido mientras hablaba con las dos mujeres bones. Se sintió a gusto y cómoda, y mientras preparaban la cena, se sintió en paz, a pesar de todo lo que le había sucedido en las últimas semanas. En esas pocas horas, Susan se sintió como si estuviera en casa. Harry se despertó en mitad de la noche. Se sentó, con la mente aún fresca por el sueño que acababa de tener y, sin previo aviso, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba sus rodillas contra su pecho. El sueño había sido muy real para él. Podía oler la hierba y sentir el calor de la brisa. Harry era plenamente consciente de que estaba en un sueño, lo cual parecía extraño, pero a diferencia de sus pesadillas habituales, esto era bastante agradable. Había oído una voz que lo llamaba y se dio la vuelta para descubrir que estaba de pie sobre una pequeña colina, mirando hacia un pequeño arroyo, no muy diferente del que había detrás de la nueva casa en la que se estaba quedando. Allí, junto al río, había una mesa con una zambrile grande similar a la que había en el jardín trasero de Susan, frente al fuego, y una figura algo familiar que le hacía señas. Harry bajó la colina y el hombre se levantó de su asiento para saludarlo. El hombre sonrió con calidez y extendió los brazos, dispuesto a abrazar al joven. Harry no pudo evitarlo y envolvió a su padrino con sus brazos. Sé que esto es un sueño, pero estoy muy feliz de verte, dijo Harry cuando Sirius lo soltó de nuevo. Yo también me alegro de verte. Siéntate, Harry obedeció y Sirius volvió a tomar asiento. Te extraño mucho, dijo Harry. Me vendría bien tu ayuda con más de una cosa. Creo que estás llevando las cosas bastante bien, dijo Sirius con naturalidad. No tengo mucho tiempo, Harry. En primer lugar, quiero que sepas que no es tu culpa que ya no esté contigo. Pero, hiciste lo que sentiste que debías hacer, y eso es admirable. Elegí desobedecer a Dumbledore y venir a ayudarte. Me volví arrogante, y fue mi error, no el tuyo. Así que quiero que dejes ir todo el dolor al que te aferras, porque no te está haciendo ningún favor, ¿entiendes? Harry comenzó a protestar, pero Sirius levantó una mano. No quiero oírlo, Harry. La muerte es parte de la vida y, a veces, nos arrebatan a las personas que amamos antes de que estemos listos para dejarlas ir. Pero no puedes seguir aferrándote a ellas o a tu culpa. Se volverá hacia adentro y, con el tiempo, te volverá loco. Lo mejor que puedes hacer para honrarme a mí y a tus padres es vivir tu vida. Harry asintió y suspiró. Sabía que Sirius tenía razón. No le hacía ningún bien a él ni a nadie más aferrándose a su culpa por haber causado la muerte de Sirius, y sabía que Sirius y sus padres estarían terriblemente decepcionados de él si no intentaba vivir una vida larga y buena. Bien, ahora pasemos a lo segundo. Tienes que derribar tus barreras y permitir que esta chica entre en tu vida. Es imperativo que lo hagas. Ella te proporcionará las cosas que necesitarás. Te dará fuerza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry, luciendo confundido. Te han dado una gran arma, Harry, pero debes elegir usarla. Está siendo muy vago, Sirius, dijo Harry. Su padrino negó con la cabeza. Ya tienes todas las respuestas, cachorro. Tus parientes no te hicieron ningún favor, lo que hará que las cosas sean más difíciles para ambos, pero debes dejarla entrar. Deja que sea parte de ti. Confía en ella y en ti mismo. ¿Me estás diciendo que me enamore de Susan? Harry parecía muy desconcertado y Sirius sonrió. Sirius se levantó de su silla, todavía sonriéndole a Harry, y comenzó a caminar hacia el arroyo. Espera, dijo Harry levantándose y corriendo tras su padrino. No entiendo lo que quieres decir. No te vayas. Ella te ayudará a liberarte, Harry. Le diré a tu madre y a tu padre en qué joven tan increíble te estás convirtiendo, dijo Sirius por encima del hombro antes de convertirse en niebla y desaparecer. Otra voz habló, mezclada con el viento que se levantaba mientras el cielo de su sueño se oscurecía. Una voz fría y sin emociones le decía a Harry que siempre estaría solo y que Susan nunca podría amarlo. Harry creyó reconocer la voz, pero era tan suave que apenas podía entenderla. Se oyó otra voz, una voz femenina suave y dulce que le prometía a Harry que lo amaban y que siempre lo amarían. Fue entonces cuando Harry despertó, dominado por un tornado de emociones, y se echó a llorar. Trató de ser lo más silencioso que pudo. No quería alarmar a Amelia ni a Susan, ni tampoco quería que lo encontraran llorando como un niño en su cama sin una explicación clara de su estado. No estaba seguro de lo que había significado el sueño, pero sentía que su subconsciente le hablaba como Sirius. En el fondo, Harry siempre había sabido que no era completamente culpable de la muerte de Sirius. Lo habían atraído a una trampa y Sirius había muerto tratando de salvarlo. La segunda parte del sueño era la parte confusa. No podía entenderlo en absoluto. ¿Cómo le daría fuerza a Susan? Harry recordó la conversación que había tenido con Susan mientras tomaban chocolate caliente la otra noche, cuando ella le había señalado el poder que podía dar el amor, y se preguntó cómo eso lo ayudaría en su situación actual. Era cierto que Voldemort odiaba la idea del amor, y Harry sabía que era como Dumbledore le explicó, que no lo entendía. Pero, ¿cómo iba a darle fuerza a Susan? ¿Cómo iba a liberarlo y de qué? Preguntas sin respuestas. Eso era todo lo que Harry tenía. Harry se secó los ojos cuando las lágrimas se detuvieron y se tranquilizó de nuevo. Se permitió pensar en Susan ahora. Claramente ella estaba en su mente, si su sueño era algo en lo que basarse. Era una chica muy bonita, y Harry definitivamente se sentía atraído por ella, físicamente hablando, al menos. Pero Harry estaba seguro de que cualquier relación basada únicamente en atributos físicos estaba destinada al fracaso. Cho era prueba de ello. Harry sabía la respuesta al problema. La había descubierto el día que atacaron la casa de Susan y se lo había dicho a sí mismo en su sueño. Tenía que permitir que Susan formara parte de su vida. Tenía que permitir que se volviera cercana a él como lo eran Gemahíen y Ron. Tenía que ser más abierto, no sólo con Susan, sino también con los demás. Tenía que aceptar que la gente lucharía a su lado, sin importar cómo protestara. Las personas tenían derecho a elegir por sí mismas y él era un idiota si creía que no entendían los riesgos. No era el único que había sufrido y no sería el último. Pero, Harry se recostó en su cama y se acomodó entre las mantas. Tal vez eso era lo que significaba el sueño. Susan no ayudaría a liberarse de su propio aislamiento. Después de todo, era un mundo grande, lleno de gente. Sabía que se perdería algo si no se volvía más sociable, ¿verdad? Dos días antes de que Dumbledore y Bill Weasley llegaran a la casa de Harry para erigir barreras y protecciones. Bill talló una piedra con una base rúnica que colocó en el sótano de Harry, explicando que haría que la casa de Harry fuera inexplorable y que además le proporcionaría algunas protecciones especiales. Dumbledore lanzó el hechizo Fidelius y esta vez Harry fue el guardián del secreto. Harry se lo hizo saber a Amelia y a Susan, especialmente porque Amelia regresaría al trabajo al día siguiente. Se había cansado de sus vacaciones forzadas y estaba ansiosa por regresar al ministerio para que todos pudieran ver que no sólo estaba viva y bien, sino que no se estaba escondiendo por miedo. Estaba lista para luchar. Después de que Dumbledore terminó sus encantamientos, se reunió con Amelia en la casa mientras Harry y Susan estaban afuera disfrutando del clima. ¿Puedo preguntar cómo van las cosas entre tu sobrina y Harry? Preguntó después de unos minutos de conversación informal. No estoy muy segura, aunque creo que se han encariñado. Aunque estar a punto de morir suele tener ese efecto en la gente, sonrió Amelia. Así es, convino Dumbledore, luciendo complacido y decepcionado al mismo tiempo. No puedes esperar que se enamoren en tan sólo unas pocas semanas, dijo Amelia, y Dumbledore asintió. Lo sé, suspiró. Y si no fuera tan importante, ni siquiera desearía instarlos a que lo hicieran, pero ya conoces nuestra situación, Amelia. Si queremos derrotar al Lord Voldemort, no sé qué decirte, Alves, salvo contarles lo que está en juego. Y como ya te dije, arruinaría cualquier posibilidad que tengan de tener un amor puro. Sólo hay otra alternativa y no quiero tener que usarla. Es cruel y sin sentido. ¿Qué pasa? Preguntó Amelia con curiosidad y Dumbledore bajó la cabeza con tristeza. La única otra opción que podría destruir a Lord Voldemort requeriría que Harry fuera asesinado por Voldemort, dijo, su voz tan suave que era casi un susurro. Estás loco, siseó Amelia y Dumbledore suspiró cansadamente. No es mi deseo ver a Harry sacrificado. Es un joven extraordinario y me importa demasiado como para que eso suceda. Ahora, preferiría arrojarme ante la maldición asesina antes que permitir que alcance a Harry, pero puede ser nuestra única esperanza, si todo lo demás falla. Nunca me dijiste esto cuando vine a verte por primera vez, Alves. ¿Qué te hice pensar que si Harry muere podría salvarlos a todos? ¿Recuerdas lo que te dije sobre Voldemort tomando la sangre de Harry para recrear su cuerpo? Sí, Amelia sintió levemente. Hay más en la historia. Luego, Dumbledore le contó todo lo que había aprendido durante sus años de investigación y las respuestas contenidas en el diario de Reggeles Black. Amelia permaneció sentada en silencio mientras Dumbledore le presentaba su teoría sobre la famosa cicatriz en forma de rayo de Harry. Entonces, ¿quieres decirme que Harry tiene un pedazo de él dentro de él? Preguntó Amelia. Lo sé, y es de suma importancia que Harry no sepa nada de esto. Como mínimo, intentaría alejarse de nuestro mundo, y no tengo ninguna duda de que, si se escapara, se necesitarían muchos años para encontrarlo de nuevo. Es un joven muy inteligente, dijo Dumbledore mientras finalmente tomaba asiento. Tampoco es peligroso ni para ti ni para tu sobrina. La parte que hay dentro de Harry es muy pequeña y creo que lo único que puede hacer es suprimir el verdadero poder de Harry. Es demasiado pequeña para poseer realmente a Harry y creo que puede ser destruida. Si Susan y Harry se enamoran, dijo Amelia y Dumbledore asintió. La misma magia con la que Harry fue imbuido cuando Lily Potter se sacrificó y que puede ayudar a debilitar al Lord Voldemort, destruirá en última instancia esa parte de Voldemort oculta en el interior de Harry. Pero tiene que ser natural. Lo sé, dijo Amelia, frotándose las sienes. ¿Cómo voy a afrontar todo esto? ¿Me lo pediste? ¿Cómo lo dijiste? ¿Sinceramente? Dumbledore sonrió suavemente. Simplemente quédate como estás ahora. Apoya a los dos. Es suficiente con que los obliguen a casarse. Añadir más peso a su carga es injusto para ambos. Están haciendo buenos progresos en conocerse mejor. Han pasado mucho tiempo juntos desde que llegamos aquí. Creo que es en parte porque no hay nadie más cerca. Eso cambiará cuando regresen a la escuela. Están en casas diferentes y tienen amigos diferentes. Ah, sí, dijo Dumbledore, sonriendo. He pensado en varias cosas. Tal vez podamos ofrecerles una suite especial que puedan compartir, similar a la que utilizan el delegado y la delegada. Dormitorios separados con una sala común compartida. ¿No crees que eso les está dando demasiada libertad? Amelia arqueó una ceja y Dumbledore se rió. Son jóvenes y no tengo ninguna duda de que la tentación estaría ahí independientemente de su situación de vida. Solo podemos esperar que sean sabios en sus elecciones y confiar en que tomarán las decisiones que sean correctas para ellos. De todos modos, están comprometidos para casarse y, como tal, no tenemos mucho que decir sobre cómo llevan ahora su relación. Dumbledore juntó los dedos y sonrió suavemente. Aunque es solo una sugerencia. Si al final del verano sientes que lo necesitan o que se puede confiar en que se comporten bien, podríamos discutirlo más a fondo. Hablaríamos, afirmó Amelia y Dumbledore estuvo de acuerdo. Siempre se habla de ello. Estoy seguro de que podemos encontrar formas de minimizar los rumores y las habladurías. Pero la verdad acabará saliendo a la luz por sí sola. Supongo que aún no estoy preparado para que ella crezca tanto. Los padres a menudo no están preparados cuando llega el momento, dijo Dumbledore sabiamente mientras seguía la mirada de Amelia por la ventana hacia donde Harry estaba haciendo todo lo posible por mantener algo alejado de Susan mientras ambos reían y corrían en círculos. Ambos adultos sonrieron ante la forma en que los dos adolescentes jugaban y reían, completamente inconscientes de que estaban siendo observados por dos pares de ojos preocupados y esperanzados. Se decidió que era demasiado peligroso para Harry ir al ministerio. Sin embargo, Amelia tenía la intención de cumplir su promesa a Harry y dijo que haría arreglos para que Tonks fuera a verlo a la casa. Harry recordó que Moody también se había ofrecido a ayudarlo con el entrenamiento. Como el sótano aún no estaba equipado para el entrenamiento, Harry, junto con Susan, que deseaba estar más preparada en caso de otro ataque, se quedó afuera con Tonks, quien le explicó en qué trabajarían durante el día. Tonks explicó que una de las mejores armas en el arsenal de un ore era el sigilo. Muchas peleas se ganan con el elemento sorpresa, dijo Tonks. Poder adelantar a tu oponente puede darte una gran ventaja. Así que vamos a practicar el escondite y la persecución encubierta. Vamos a jugar un pequeño juego de las escondidas. Os daré diez minutos a los dos para que os escondáis. Sin capa de invisibilidad, Harry. Tonks miró fijamente a Harry, que se desplomó un poco. Váyanse, dijo Tonks, y tanto Harry como Susan corrieron en direcciones opuestas. Tonks no les había dado ninguna regla que respetar aparte de no usar la capa de invisibilidad. Así que eso dejaba los encantamientos de glamour y los encantamientos desilusionadores. Harry no sabía cómo hacer encantamientos desilusionadores, se dio cuenta mientras corría hacia el bosque cercano. Trepó a un árbol, pensando de repente en la última corbata que había escondido en un árbol cuando el perro de la tía Marge, Dipper, lo había atrapado en un árbol después de que Harry hubiera pisado la cola del perro. Harry encontró un buen lugar desde donde podía ver a Tonks venir y comenzó a hechizarse para parecerse al árbol. Sabía que era un trabajo pobre, pero como no era muy hábil con los hechizos de hechicería, tendría que conformarse con eso. Harry esperó y observó cualquier señal de Tonks. Pensó que había encontrado un buen escondite. Mientras no se moviera demasiado o hiciera ruido, sería difícil localizarlo. Harry pensó en algunos trucos que podría usar con Tonks si ella no lo veía de inmediato. Harry empezó a preguntarse dónde había decidido esconderse Susan. Se lo había pasado bien con la pelirroja que algún día se convertiría en su esposa. Habían pasado los dos últimos días simplemente pasando el rato como adolescentes normales, o eso creía él. Como su vida había sido todo menos normal, era difícil determinarlo. Susan no había ayudado a pedir su nueva escube, ya que había perdido su saeta de fuego en el incendio. Susan le dijo que debería conseguir una nueva saeta de fuego. A pesar del gasto, Susan sintió que era como su escube característica y no podía imaginar a Harry montando otra. También le hizo prometer que la llevaría a dar un paseo cuando llegara la nueva escube. No sólo eso, sino que también pasaron tiempo trabajando en sus tareas de verano y simplemente hablando. A veces era incómodo, pero la mayor parte del tiempo era divertido. Resultó que era bastante fácil hablar con Susan una vez que se le metió en la cabeza que no era diferente a Gemahíe ni a Ron. Bueno, era un poco diferente, pero era tan cómoda como con sus otros amigos. Harry escuchó algo que lo puso rígido y miró en silencio para ver si Tonks estaba cerca, pero no había nada que ver. Pero Harry no iba a asumir que estaba a salvo. Tonks era una hora y de repente se dio cuenta de que ella nunca había dicho que no sería fácil de detectar. Hubo un destello y las extremidades de Harry se doblaron hacia un lado y cayó del árbol, pero fue detenido a centímetros del suelo. Se liberó del hechizo de atar el cuerpo y luego cayó unos pocos centímetros al suelo. Tonks canceló el hechizo desilusionador y se rió mientras ayudaba a Harry a ponerse de pie. Buen lugar, dijo Tonks, ayudándolo a quitarse el polvo. No mucha gente miraría hacia arriba, así que bien por ti. Sí, entonces, ¿cómo me encontraste? Preguntó Harry. Oh, Minus Rebelio, dijo Tonks, que es la segunda parte de la lección de hoy. ¿Encontraste a Susan? Preguntó Harry mientras Tonks lo guiaba de regreso a la casa. Ah, sí, dijo Tonks sonriendo. Su anuncio no fue tan ingenioso como el tuyo y no usó amuletos de glamour. Por cierto, deberías cancelarlos. ¿Te pareces a Swamp Thing? ¿Qué? Harry parecía confundido. Oh, no me digas que nunca has visto Swamp Thing. Es lo mejor, exclamó Tonks entusiasmada, luciendo como algunas chicas de primero y segundo año que adulaban a Hilderoy Lockhart. Lo extrañé, dijo Harry con tristeza y Tonks pareció horrorizada. Tengo mucho que enseñarte, Soltemantis, se rió Tonks y Harry simplemente puso los ojos en blanco. ¿Por qué no llevas a tu bella dama a Londres para ver un maratón de películas? Hay un cine que pasa películas antiguas todo el tiempo. También es un gran lugar para besarse. No sé si estemos preparados para ese tipo de cosas, dijo Harry sonrojándose intensamente. Pero lo has pensado, canturreó Tonks. Yo, eso es. Cállate, tartamudeó Harry, con el rostro ardiendo en carmesí. Tonks cayó de rodillas sujetándose el estómago mientras se reía, haciendo que Harry mirara hacia el cielo suplicando que alguna deidad lo matara. Ah, Harry, solo estoy bromeando. Honestamente, me preocuparía que jugaras para el otro equipo si no pensaras en ese tipo de cosas. Especialmente con una chica como Susan. Cuando yo tenía su edad, habría matado a medio castillo por una figura como la que tiene. ¿No podría simplemente, ya sabes, darte ese tipo de cosas? ¿Ya sabes, ser un metamorfo mago? Preguntó Harry y Tonks puso los ojos en blanco. Claro. Pero entonces los chicos se habrían enamorado de mí y no de ella. Los chicos se volverían locos si supieran que puedo ser lo que ellos quieran que sea. Eso no es justo para mí y no quería lidiar con ese tipo de cosas. Quiero que un chico se interese por mí y no por una versión falsa de mi feminidad, ¿entiendes? Harry asintió y Tonks le dio un empujón juguetón. Está bien que te citen tus miradas, Harry. Solo recuerda que una chica es más que tetas y trasero. Por lo que he observado de ti, no creo que deba preocuparme demasiado por eso. ¿Por qué dices eso? Preguntó Harry. Tonks le dio una sonrisa de lado y luego puso los ojos en blanco. Un castillo lleno de brujas hermosas. Compartes el vestuario de Gryffindor con tres jóvenes ejemplares dotados y aún eres puro. Creo que se necesita algo más que un cuerpo atractivo para llamar tu atención, Harry, dijo Tonks riendo. Eres la tercera persona que dice que hay todo tipo de travesuras en los vestuarios. Harry miró a Tonks con curiosidad. Quizás los tiempos hayan cambiado, pero cuando yo estaba en Hagwitz, había bastantes historias sobre lo que hacían los equipos después de los partidos. Si alguna vez tienes la oportunidad, Pregúntale a Charlie Weasley sobre la apuesta que hicimos él y yo sobre el partido Gryffindor-Uflepud. ¿Por qué no puedes decírmelo? Preguntó Harry con una sonrisa en su rostro. Una dama no habla así, dijo Tonks con sencillez y se rió de la expresión abatida de Harry. Sin embargo, antes de que pudiera disculparse, su sonrisa se desvaneció y metió la mano en su bolsillo, sacando una moneda, similar a un galeón. Lo siento, Harry, pero me necesitan en el ministerio. Esas parecen las monedas que usamos en el DA, dijo Harry, y la sonrisa de Tonks regresó. Gemayeni me contó cómo se comunicaban ustedes y le llevé la idea al director Screamgear. Le gustó y creamos las comunicoins. Todos los errores tienen una. También funcionan como llaves de puerto de emergencia si nos lastimamos. Me aseguré de que Gemayeni también se lleve todo el crédito. Creo que va a recibir un par de miles de galeones por la idea. Nos vemos la semana que viene. Tonks desapareció y Harry entró en la casa y encontró a Susan sentada en la sala de estar. Vaya, eso ha tardado un poco, dijo Susan. Debiste haber estado muy bien escondido. En realidad no lo estaba, admitió Harry. ¿Dónde está el ore Tonks? Preguntó Susan cuando notó que su tutor no estaba con Harry. La llamaron para que se fuera. Por asuntos del ministerio. Se suponía que debía mostrarnos ominos rebelio. Así es como dijo que me encontró. Harry suspiró, desplomándose en el sofá junto a Susan. Así fue como me encontró a mí también, dijo Susan. Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos mientras Harry recordaba todo lo que Tonks le había contado y sus propios pensamientos de los últimos días en relación con su compañera pelirroja. ¿Has oído hablar alguna vez de una película llamada La Cosa del Pantano? Preguntó Harry de repente. ¡Gracias! ¡Gracias!